Y me dice, hacete cargo, sos el padre, ni en pedo, fraca. Y por eso te digo, boludo, no tenés que hacer más lo de hacerse cargo de hijos, sobre todo si son tuyos. No, no, hay que hacerse cargo de los hijos, porque para uno no los tiene, y si no, se cuida y usa personalidad. Pero permíteme abrir debate, los hijos, ¿hay que hacerse cargo? Sí. Al 11, 22, 44, 65... No, 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 no. Lo que pasa es que ustedes, como pitoportantes, muchos de ustedes, casi el 40%, diría, de la sociedad pitoportante, no se hace cargo de sus hijos, lo tienen completamente naturalizado, pero hay que hacerse cargo. Para mí te tenés que hacer cargo si te cae bien. Benjamadio con nosotros. Tiene que haber un derecho a réplica, ¿o no? Tipo a los 7, 8 años, medir si el carácter de él te está cayendo bien. Viene el defensor de menores y te dice, vení, vení, alejate de acá. O sea, ¿cómo te cae el nene? Es bueno. Ah, me cae un 10, es tuyo. Es bueno, no, es malo, me trata mal. Esto lo hemos debatido en Maldis y Bendis, en los lunes en Milton, pero es verdad que a muchos padres no le caen tan bien sus hijos. Claro. Una madre llamó y contó que la hija la escupe. Sí, le pega patadas en la panza. Dijo, me pega patadas, me escupe, le sirvo la comida, la tira al piso. Yo no me anoté para esto. Mi abuela me lo quitaba. Y el mensaje terminaba en, ¿con quién carajo estoy viviendo? Era muy fuerte. Tiene sentido. Súper estresada. Claro, diciendo, ¿con quién carajo estoy viviendo? Estoy angustiada. ¿Qué es esto? Sáquenme de acá, dijo. Sáquenme de acá. Es inexplicable porque hay tan poco derecho al arrepentimiento con el hijo. ¿Y por qué el hijo te puede salir tan mal también? Mi vieja se organizaba. Claro, mi vieja se organizaba. Porque es como que uno dice, bueno, pero si los padres se organizan y todo, debería salir más o menos bien. No, 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 porque la personalidad ya viene del vientre. De hecho, hay casos de tener gemelos y uno es un asesino serial y el otro es, no sé, ¿entendés? Tiene comedores y ayuda a niños. Sí, sí, es la mano derecha de Juan Carr. Claro, fueron criados por la misma madre en la misma casa. Eso es impresionante. ¿Tanto la genética tiene relevancia? Hay estudios de gemelos que uno en la panza está ahí re tranqui, re chill y el otro está así, cagando a patadas, re hiperquinético. Mis sobrinos, que son mellizos, se cagaban a palos en la panza, adentro de la panza. Mi hermana, cuando salieron, siguió la misma actitud durante, hasta hoy, que tienen 12, 13 ya. Esa sí, entre 12 y 19, ¿no? Tienen entre 12 y 21, tiene el otro. No, te la re jugás. Nació uno y a los 7 años nació el otro, pero son gemelos. No, técnicamente no. Te la re jugás, estás a la buena de Dios cuando tenés un hijo. Y estás a la buena de Dios, no depende tanto de vos que sea bueno o malo. No depende nada. No puede ser que no dependa nada de vos. No, nada no, no depende tanto de vos, dije. ¡Agua! No podés pedir las cosas así. ¿Cómo no puede? El jeque de Punta Mogotes, ¿no? Una especie, una cosa muy... Del balneario 12. Sí, islámica. No podés venir de jeque cada vez que... ¡Agua! El pilro es insoportable. Gritaban los mineros. No. Sí. Gritaban en el Titanic. Le puse contexto. Gritaban en el Titanic. Pasa que empezó hielo y después agua. Gritaban en las torres gemelas. No. ¿Ves que no? Yo creo que ahí tiraste de la cuerda. Uno de más. Ahí gritaban más cielo. Se rompe. Fuego. Aire. A parte necesito decirte que... Fue hoy. Un día como... ¡Ah, ¿verdad? 11 de septiembre. No, Diego, no, pará, Diego. No. Botón de arrepentimiento. Yo no me anoté para esto. Se bajaba de ser increíble. Yo no me anoté. No, no. A ver, filmalo, filmalo a Dieguito un ratito, porque si no es como que... Ahí está. Yo no vine acá a hacer chistes sobre el 11 de septiembre. ¿Cómo decirlo? ¿Querés decir algo, Diego? No, y de verdad que no puedo... No, porque yo... Se pasó. Diego, tenés que saber para decir. Se pasó. Se pasó en mil pueblos, chico. Tiró todos los conos. ¿Vos sabés qué? Te estamos abandonando en este preciso momento, Diego, porque no estamos de acuerdo ni con ese chiste ni con lo que acabas de hacer y te haces cargo vos solo. Yo no pienso ser cancelada por esto. A lo mejor que sea el cumpleaños de alguien de acá del equipo. Digo, alguien siempre cumple hoy. Hoy se cumple de luz. Y además tenés medio pinta de árabe el día que pises Estados Unidos. Por eso que hiciste reciente. Te van a meter en cara nueve años. Sí. Te van a inventar 14 causas. Te van a meter en cara por gusto. Van a entrar y en la cabina van a decir, propósito del viaje, ahí directo. Ah, de una. Se viene a revisión médica. Entre esto y lo que dijiste de los diabéticos antes de salir al aire, me parece que ya estás como pasadísimo. ¿Qué dijo de los diabéticos? Que están de más. ¿Cómo? Que están de más. Que están de más. Los celíacos y los diabéticos. Yo no dije eso. Dijo, mira, si no podés procesar el azúcar, ¿para qué vivís? Dijo. Hoy llegó, Diego, ¿sabés lo que nos contó Diego hoy cuando llegó? Dijo, a mí me acaba de ponerle etiqueta sin TAC a productos que sí tienen TAC. Así el celíaco va y los come. Se le hace mierda a la salud. Es terrible. Él va por el supermercado colocándole sin TAC, sin TAC. ¿Sabés lo que me contó una vez a mí Diego? ¿Qué? Que tiene un amigo que es no evidente, que le tiene mucho rechazo a la suciedad, toca a la limpieza, es muy exigente y un día le sirvió sashimi arriba de un baño químico. No, Diego. ¿Sabés lo que me contó Diego a mí? Toda la búsqueda. ¿Sabés lo que me contó a mí Diego? Que él vive en un piso 14 y agarró el caniche y le ató a las dos patitas de adelante una bolsa, una bolsa común y lo tiró para ver si hacía paracaídas. Hizo paracaídas. Sí, está perfecto. Entonces, después lo volví a probar pinchando a la bolsa. No, no, no. De hecho, salió el récord en Infobare. Flotó. Flotó hasta Uruguay. Sí. Pero... Y ahí arrancó el conflicto con las papeleras. Ahí es obvio. Sí. Te pensé que era por la contaminación. No, no, no. Si no contaminan. Ay, boludo. Se levantó sediento de cancelación, Diego. Sí, sí. ¿Sabés lo que me contó Diego a mí? ¿Qué te contó? Que le gustan las playas cuando hay una chica tomando sol boca abajo, se tropieza y le mete la cara en el orto. Oh, bueno. Contanos, Diego, ¿qué cosas? ¿Qué cosas de esto? ¿Qué otras cosas te vayan a contar? Nada de esto es verdad. ¿Alguna otra minoría que quieras degradarse? No, no. Creo que abarcaron todo. Está bastante bien. No, falta un montón. Por hoy está bien. ¿Sabés qué me contó Diego a mí? ¿Qué le contó? Que los miércoles va un geriátrico. Y como la gente, viste, a veces no sabe bien que le sirven de comer, les caga el plato y les dice que es puré de boniaco. Qué hijo de puta. Es cierto. A veces ni avisa. Diego, ayer perdió Chile contra Bolivia. Hacé el gol vos. A ver. Sí, seguíla. No, no. No voy a hacer ese gol, no. No voy a hacer ese gol. Por hoy tenía ganas de agregar algo. ¿Tenés ganas de cancelar a dos pueblos esteros? ¿Serés? Se te juntaron dos pueblos ahí para que canceles. No voy a cancelar a ninguno, no. Fue polémico, viste que hubo un jugador de Chile que... Por ahí querías agregar algo ahí. Quiero tomar falofa. Escuchá, ¿sabés lo que me contó Diego a mí? ¿Quién te contó Diego a vos? Que va a los geriátricos y cambia toda la medicación por éxtasis. Las pastillas que toma tu amigo el rata. Ay, mirá. Y pone un set de catáneo. Y corta el agua. Y corta el agua en los baños, el hijo de puta. Sí. Cierra el pase de agua. Y vende agua en la puerta. ¿Sabés? Cierra el plata. ¿Sabés qué me contó Diego a mí? Que va al Garrahan y se llevan las tapitas. Pero la concha de la lora, Diego. Para igual. Hay más, hijo de puta. Las tapitas no se llevan. Hay que dejarlas. Hay que dejarlas en el Garrahan. Hay que dejarlas. O sea, no es que las llevas al Garrahan y destras a Garrahan. Él me dijo, yo fui al Garrahan y me dijo, ¿me traes tapitas? Y me tiré la mano en la bateaína y me dijo nada. Y me llevé algunas, no todas. No, hay que dejarlas para que los médicos se hagan sus casas. Ay, Dios, por favor. Por favor, basta, Dios. Por favor, ya está. Suficiente por hoy, por favor. No, pero esto es contenido hasta las 8 y 25. Estamos elongando, amigos recientes. No, cerremos con que una vez me contó Diego a mí que le corta el pito directamente a los judíos. Porque si te vas a sinucidar, directamente cortalo. Tomá. Claro. ¿Araquiri de pitos? Araquiri de pitos. El primer rabino joya. El RC. Diego, sediento de cancelación. Ay, boludo. ¿Quién es Diego? ¿Y por qué está cancelado? Sí. ¿Por qué Diego se esconde? Se abre un link tree y te abrí y podés elegir por todas las cosas que lo cancelaron. ¿Sabés lo que me contó Diego a mí? Un menú. Increíble de cancelación. Sí, tiene un menú enorme. ¿Sabés qué hace Diego? ¿Qué? Que me contó una vez. Buen día increíbles. Hermosa mesa. Qué combinación ni guina. Bueno, quería contarles. Diego no me contó nada, sino que yo mismo lo vi. ¿Qué lo viste haciendo Diego? Testigos. Miki iba caminando por la calle y había un novidente que estaba con una lata pidiendo plata. Y el desgraciado, en vez de dejar plata, le agarró todos los billetes que tenía en el CIE y todo. Qué hijo de puta sos. Un hijo de puta que sos. Bueno, hablando de novientes, yo sé que él, cuando piden ayuda para cruzar, los cruzan y los dejan en medio de la avenida. Y dice, ya está, llegaste y se va corriendo. Clásica de Diego. Qué lindo el programa. Igual, porque le da la oportunidad también de que él. No darle el pescado, que aprendan a pescar, ¿no? Exactamente. Claro. Él ve un skater y lo empuja. Sí. Dice, pendejo de mierda, esta es mi vereda. Sí, ¿sabés qué le viene? La gente se va directamente, abandona la esquina. ¿Hasta cuándo vamos a tirar este chiste? No, ¿hasta cuándo vamos a ver a Diego? Para mí, ¿sabés por qué se van? Porque no tienen ganas de que Diego los discrimine. Claro, claro. Es más, ese banco, si lo ponchás, va a quedar vacío porque la gente no se va a querer sentar ahí porque siente que Diego los va a juzgar y discriminar. Yo no he visto a Diego pasarse el cepillo de dientes por los huevos diciendo, mirá cómo me cepillo los premolares de carne. Yo sé que Diego va con un paquete de vainillas a las cafeterías a mojar sus vainillas en cafés de otras personas. No es tan grave, pero bueno, lo hace. Eso me parece más normal. ¿Ves? Como Diego, y déjalo ahí, déjalo ahí. Es lo que sos, Diego. Te van a tomar de punta toda la mañana. Ay, ya basta, güey. ¿Cuándo termina esta semana? No, estamos recién a miércoles. Jimé, siento que te pusiste un tablero del Mario. Es como un tablero de juego de mesa, ¿no? Sí, es un suéter polémico. A mí me gusta, pero también lo podría tener mi abuela perfectamente, que está muerta. Porque la moda oscila mucho entre es mío o es de mi abuela. Sí. Oh, qué temón. Qué temón. ¿Por qué nadie rapé arriba de esto, hermano? Todas las mismas bases. Yo soy buena haciéndolo de los hombros, mirá. A ver. Claro. Somos Luigi y Mario y nos cabe el escabio. Estamos para acá, nos vamos los de Mario a Border Eats a trabajar. Trabajan en Border Eats porque es Mario. Sí, sí, sí. Mario, contrata a todos Marios ahora. Es el canal de los Marios. Claro. Tengo una placa de titanio con ocho clavos y cuando hay humedad me duele. Y hay humedad hoy. Es verdad que vos estás toda ahí armada. Es Robocop. Y cuando hay humedad. No, es como en Yo Robot. Sí, ¿querés tocarla? Sí, yo quiero tocarla. Placa de titanio. No, 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 no. Con la mano, pelo. La mano, señor. Ay, ay, qué impresión. Esa clavícula sexual. ¿La sentís? Jime, cuando tenés que pasar un detector de metales, ¿tenés un certificado? Ah, ¿no suena? No, no, ahora no suenan porque están avanzados esos detectores y no te detecta eso. Como que ya se dieron cuenta que hay mucha gente con... O debe tener un material que... No sé, estoy inventando. Buen día, chicos. ¿Sabes lo que me contó Diego? ¿Qué? A las tatuas vivientes, en vez de tirarles monedas en el tarrito, les tira piedra. ¿Para qué se muevan? Y increíble, ¿saben lo que me contó Diego? Que va por la calle buscando baldosas flojas y con una jeringuita les pone agua para que las pisemos y nos mojemos todas las medias. Ay, me rebustó este, fue tierno. Qué hijo de... Increíble. ¿Sabes lo que me contó Diego a mí? El otro día, bueno, crucé en una cancha, ahí después de haber perdido un partido contra Ial que le rompió bien el orto, que su deporte favorito, además de perder al fútbol, es los agos salir corriendo, o salir a correr por Palermo con una tijera y le van cortando la soga a todos los paseadores de perros. ¡Ah, qué buen laburo! Buen día, soy amigo de Diego, sé que tiene un problema con los no videntes. Le dio a uno la última vez una máquina a afeitar y le dijo que era una armónica. ¡Bien, eso es terrible! Te mereces el infierno directo, Diego, directo, así, sin purgatorio, directo abajo. Sin migraciones, ¿no? Nada ahí. El fast pass tiene. Directo, que llegue al infierno y diga esto es mucho. Van business, entra al avión del infierno y a la izquierda va. No, no, al infierno no lo dejan entrar a Diego, le dicen acá es mucho, más abajo, vas al núcleo del magma, directo. ¿Con quién? ¿Con quién está ahí abajo? Con la madre Teresa de Calcuta. El segundo de Pinochet, que es como Pinochet, pero no conocido. El macera de Pinochet. El macé, claro. El ringo estar de Pinochet. Que era igual de hijo de puta, pero ni se llevó el apellido, o sea que es peor. Hay un par que se la llevan de arriba ahí. Se empiezan a desmarcar rápido, ¿no? Se desmarcan rápido. Se empiezan a prender fuego en la playa y hacen... Cambian de ropa y nos vimos. ¡Churros! ¡Churros! Y sale vendiendo churros. Bueno, Diego vendía churros en la playa. Sí. Y en realidad no tenía churros en la caja. Me lo contó Diego. ¿Qué tenía? ¡Diego! ¿Sabés lo que me contó Diego? Ahí está. Lo veo hablando con Juli, pelotudece seguro. Che, ¿cómo salió independiente ayer? Dos, uno. No cosas del programa, seguro. No llevaba churros. Solamente iba para pisar los pastillitos de arena que hacen los nenes. Bueno, él rellena los... Y decirle pendejo de mierda, le decía por abajo. ¡Qué hijo de puta que sos! Y él vende los churros en la playa y los rellena con la cola. Claro. El dulce de leche que está dentro del cubanito que él vende en la playa lo rellena con la cola. O sea, esperá, esperá, porque tiene que comprar dulce de leche. Comerlo. Primero, él compra el pote de dulce de leche. Ah, es todo el proceso. Lo come. Se usa manga a sí mismo. Sí. Se pone una faja en el cuerpo que lo apreta bien fuerte. El hombre manga. Pero te hago una pregunta. El hombre manga. Cuando hace el momento manga, ¿también hace el samba? Sí. Para que quede como todo... Ah, obvio. Bien. Ahí va. Muy buenos días. Recetas con Diego. Tenía una más, pero la voy a dejar para volver como running gag en los 10 minutos. Sí, sí, sí. Dale, perfecto. Más será lo. Genial. Buen día, increíbles. Quería comentar que Diego la otra vez me mandó por Instagram, que la mejor manera de sacar la flema y el dolor de garganta era tomando lavandina. Así que nada, acá estoy. Sí. Intoxicado. Igual funciona, ¿eh? Muchas gracias, Dito, por la data. Yo he visto a Diego hacer fila de los jubilados para cobrar, cobra por ellos y no le da la plata. Así es, Diego. No, por todos los jubilados. Por todos, por todos los jubilados. Deje, Doña, yo le hago el trámite. 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 O sea, lo de los jubilados es culpa de Diego en realidad. Es porque él se está quitando al dinero. La totalidad. Claro. Hola, ¿cómo va? Esto no me lo contó, yo lo vi. Yo vi a Diego echarle polvo de sabor, carne, a una ensalada de ceba. Qué sé yo, fíjense. Pero a ceba le gusta. Con razón tenía gusto a carne eso. Y no te detuvo eso, ¿no? Pero bien que te la comiste. Bien que te la comiste, ¿no? Fue un día, increíble. Nosotros con Diego jugábamos de chico y ya llenaba las bombuchas con lavandina. Terrible. No, no puede llenar. ¿Vos sabés qué me contó Diego? Que invitó el otro día al cine a una chica a ver Intensamente 2 y metió la verga en los pochoclos. ¿Sabés qué me contó? Y se le quedó, se le irritó toda porque la chica no comía pochoclos y quedó la verga ahí toda la película. Toda salada además, porque era ensalado. Es que hay que pedir dulces para hacer. Es que hay que pedir dulces. Por experiencia. Lo que él no sabía. A veces le sale el tiro por la culata. ¿Sabés qué me contó Diego a mí? ¿Qué te contó el hijo de puta de Diego? Que una vez entró a una startup como cadete bien de abajo. Se hizo su lugar, laburó bien, fue conociendo gente. Se empezó a hacer amigo de la empresa familiar. Llegó el mes de septiembre. En septiembre lo despidieron y subió a una, ascendió un poquito. Así pasaron 5 o 10 años. Y su amigo de la familia lo llevaban a comer a la cena de fin de año, lo llevaban a comer a los eventos familiares. Lo pusieron como gerente, como gerente siguió creciendo. Sí. Pudo presentar a la novia. Se mudó. Siguió avanzando. El padre se murió. El hijo del padre le derivó a la empresa porque Diego la conocía como nadie. Diego entró entonces como presidente, hizo una mala inversión, le fue mal con la empresa. O sea, fue a lo de su abuela, tiró el agua de los dientes, la meó y le puso los dientes en el meo. Imbécil. ¿Cómo va a hacer eso con la abuela? Puta. ¿No podés creer que hizo eso? Su propia abuela. Su propia abuela. ¿Y el startup qué tiene que ver? No, no, eso es una historia de vida que lo tenía mal el paralelo. Ah, es como esas pelis. Bueno, por ahí es Diego de Origins y la parte de la startup es la que le hace ser malo como es ahora. Bueno, ¿sabes lo que hizo Diego? Se cruzó con Wolverine y lo imantó entero. Es un detalle que Wolverine sea no resistente a los imanes. Y no entiendo bien por qué X-Men. Es como todos superhéroes, todos superhéroes tienen que tener una debilidad. Claro, pero no entiendo por qué nadie en X-Men cae con un imán y resuelve a Wolverine. Magneto sí. Sí, pero Magneto hace así. Es el imán. Yo te digo que un nadie. Claro, un imán de la muy interesante que lo usan para el experimento. Claro. Buen día increíble, ¿saben lo que me contó Diego? Que le cambiaba el Viagra por Ribotril a unos viejitos y que cuando se dormían los robaba todos. Ahora sobran de... Esa es típica. ¿Saben lo que hace Diego o no lo que hizo? ¿Saben lo que hace Diego? ¿Qué? Diego cuando va por la calle y ve que a alguien se le quedó el auto y están empujando, él baja y no empuja, hace peso. ¡Ay! ¡Qué hijo de puta qué! Hace esta. Bueno, una, dos de las... Y luego es como que agarra la ranurita y hace peso. A mí me dijo que hizo eso en un ataúd, llevándolo en el cementerio. ¿Cómo? Haciendo peso. ¿Viste que hay que agarrar lo de a seis? Sí. Que Diego tiraba para abajo. No deja que avance. No deja que avance. El cortejo. Yo lo he visto a Diego, era en los refugios de animales rescatados y todos los chicos y las chicas que están trabajando ahí con desconocimiento veterinario les dijo que a los perros con cernas se los cura con lavandina y limón. ¡Uy! ¡Qué dolor! Joder, puta. ¿Sabes lo que hace Diego? Va a votar a una escuela con mucha gente y va a votar y entra con un Game Boy y no se basta no ganar, entra con pilas y no se basta terminar de juego. Y cada vez que van a entrar alguien y le van a arreglar, me dicen ¡Eh, mi derecho! ¡Eh, estoy cortando boleta! ¡Qué hijo de puta que soy Diego, eh! ¡Está vos, boludo! Muy vieja, muy vieja. ¡El grado de maldad! Bueno. Sí, contame. ¿Estamos? ¿Querés contar otra? ¡No, pará, es re largo, boludo! 23 minutos de esto. ¿23 minutos nada más de esto? Podría ser una obra de teatro de hora y media. ¡Mínimo! ¡Mínimo! ¡Ay, ya basta, wey! Pasa que todos quedamos pensando en ¿sabés lo que hace Diego? ¿Sabés lo que...? Sí, claro. No hablamos porque estamos pensando, che, yo esto no lo escucho. ¿No te escuchás a vos misma? Claro, no me escucho a mí. A veces pasa. ¿No te escuchás a vos? No. Ya vamos a... Los escucho perfecto a ustedes, súper fuerte. ¿Sabés por qué? Por el hijo de puta de Diego. Sí, ese es este hijo de puta, no es el vos. No, lo que dice Diego siempre es que hay que echar al toro. ¿Cómo? Típica. Pide cabeza. Diego pide cabeza desde el laburo. Pero el toro es su jefe. Y bueno, muy de Diego. Muy de Diego. Muy de Diego militar en contra del jefe. Claro. Mirá el mellizo técnico de Benja. Sí. Qué trato diferente tuvieron en casa. Benjita querido. No, no, está el original. No, no, no. No, no, no. Benjita querido. No rompas la magia. Benjita querido. Para conversar y conversar. Tremendo, ¿eh? Es tremendo. Me gusta porque es como yo que usa peine a la mañana. El gorro no es gorra. Y por peine llamás gorra. Por peine querés decir gorra. Yo no le digo gorro a esto, le digo peine. Y sí. Y no te baneaste ni en pedo. ¿Cómo? A mí, a mí. No, yo no me baneé. Ah, yo ayer a la noche bien tarde. Por eso, yo también ayer a la noche tarde, pero ayer a la mañana no. Pasa que, sin ofender, pero estos horarios de sereno a mí van a ser muy difícil. Y pensá los que están antes de nosotros. No, bueno, para mí, ya no entiendo. Los artistas no madrugamos. ¿Cómo les cuesta la mañana? Sí, mal, boludo. No, pero no es que cuesta, es que está mal planificado. Está mal la mañana. Está mal pensado. Y si no, llamar a Barbie Bellis y preguntarle qué piensa sobre el jardín es hora de subir. Y si estadísticamente tanta gente la pasa mal levantándose tan temprano, tal vez hay que reformar el tema del horario. No, no, lo rebanco, pero me sorprende. No sé, o sea, hasta no llegar acá, nunca me crucé con tanta gente que le cueste tanto este horario. ¿Sabés qué hace Diego, no? Hay cuatro pelotudos en el mundo que dicen, hay que levantarse temprano. Y después estamos el resto de la humanidad diciendo, no, la verdad que no. Y no sé por qué no podemos consensuar en que... Arranquemos el día a las nueve de la mañana, no, a las seis. Arranquemos el día a las nueve. Claro, ese es el horario ideal, tipo, levantarse a las nueve. Sí, a las nueve. Ningún día es bueno si uno comienza por levantarse. Muy buena, muy buena. Porque de verdad, ¿sabés lo que hace Diego? Roba relojes en el subte, los adelanta dos horas y los devuelve. Muy de Diego eso. No, seas hijo de... Un laburo, aparte. Un laburo. No, porque no le interesa robar, le interesa maltratarte. Te la roba, te cambia la hora de la lama y te lo devuelve. A las diez de la noche, como pa' de mañana, te levantes una hora antes. Ay, boludo. Pero la verdad es que la mañana no tiene una explicación razonable. Más que organizarnos todos alrededor de ser infelices, que es el promedio del mundo. Pero sí hay gente que realmente lo disfruta, ¿eh? Sí, pero ¿cuántos? Muy poquitos. Hagamos un focus. De acá, entre los que estamos acá. Los que están equivocados. No, no, eso lo banco, ¿eh? Los que están equivocados. Digo, los que están haciendo crofit hasta ahora por la mañana que lo vemos. Completamente equivocados. ¿Ellos disfrutan o empezó el servicio militar de vuelta? No. No, no sé, por ahí. Capaz que es la colimba moderna y nunca lo preguntamos, de verdad. Capaz que arrancó la colimba y no lo sabemos. ¿Arrancó la colimba? Capaz que hay gente que está en esa gana. Ustedes me dicen que si vos te levantas, si ustedes se levantan solos, solos, el cuerpo se levanta, no una alarma, a las ocho y media de la mañana, sos un asqueroso. No, te estoy escuchando. Y disfruta, o sea, ¿no disfrutan eso? ¿Por algo te levantaste esa hora solo? No, es que yo lo que creo es que la mañana es linda, disfrutable, le sacás jugo, te resuelve el día, porque es verdad que a las diez de la mañana, venís acá. La fruta de mañana no tiene jugo. La fruta de mañana no tiene jugo. Es sangre. No tiene jugo. No, pero lo que quieras es como... Gira en falso, ¿no? Nada, 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 nada. La fruta de mañana no tiene jugo. No, digo, la mañana está bien, porque es verdad que vos la resolviste y así hiciste un montón de cosas a las once de la mañana, de repente ya tenés todo resuelto y eso está bueno. Sí. Pero el tema de la despertada, cuando todavía es de noche, cuando son las seis de la mañana y cuando no dormiste mínimo ocho horas, que es lo que hay que dormir, ahí está el kick de la cuestión. Si vos dormiste a las nueve de la noche y te despertás a las seis, no pasa nada. El problema es que cuesta dormirse a las nueve de la noche. Para mí me estoy dando cuenta ahora que el problema no es la mañana, sino son los horarios. Claro. Eso es lo que yo digo. O sea, cuando digo el horario quiero decir la obligación. Claro. Cuando digo la obligación quiero decir... El dinero. Estamos todos equivocados. Sí, el dinero. El dinero. O sea, estamos corriendo detrás de algo que no sabemos qué es. Por eso, ¿sabés qué pasa? No tenemos tiempo. Necesitamos los robots. Por eso usamos toalla. ¿Eh? ¿Cómo? Por eso. Claro. ¿Por qué usas toalla? ¿Por qué usas toalla? Porque no tenés tiempo. ¿Por qué usas toalla? ¿Sabés cómo se te seca el pelo sin la toalla? ¿Sabés lo que sería salir de la ducha? Salir, digo, por ahí te podés quedar ahí. Apagás la ducha porque te aseaste. Sí. Y te digas, es que salgo... Eso es un hombre millonario. Hay alguien que no usa toalla, que hace poco lo dijo. No uso toalla. Yo salgo y voy por la casa. Aquaman. No, sí, claro. Sí, más o menos. Alguien lo dijo, alguien lo dijo. No me puedo acordar quién. ¿Quién puede no usar toalla? No, alguien lo dijo. Lo declaró en una nota y yo lo escuché. ¿Pero moja toda la casa? Sí, moja toda la casa. Pero no lo hace por exceso de tiempo. Yo quiero tener el suficientemente tiempo libre para no usar cosas para secarme. Es más, ¿le hago una taza? ¿Te quedas esperando? ¿Me quedo ahí? Sí, me quedo ahí. No necesito ser productivo todo el tiempo. Es más, lo hago como un acto subversivo. Mostrános cómo sería todo el evento. Mirá, lavo la bombilla. Ok, ok, claro, claro. No usa el repasador. Espera que las manos se sequen solas. Wow. Wow. Está para Arteba esto. Esto en Arteba lo pagan 150 dólares. Esto en el Bafisi son 15 minutos de ovación de pie. Esto lo hace Lizando Alonso y le dan 10 premios. Sí. Lo hago yo y un reel. Sigue mojado. De una patada en el horto a un reel. Sigue mojado. Esto lo haces vos, te llama una reunión Luis Chela. Vos podés mojarte las manos literal y ver en serio en tiempo real cuánto tardan en secarse mientras charlamos y avanzamos con el programa. Digo, ¿pero podríamos...? ¿Lo vemos? ¿Lo vemos real? Pero eso es ser rico. Ser rico es no usar toalla. Argentina es argentino. Claro. Ser rico en tiempo. El problema no es la mañana. El problema es ir a trabajar. Claro, claro. Yo en los fines de semana me levanto media hora más tarde que en la semana sin despertador. Pongo la pava y soy feliz. El problema es ir a trabajar. Claro, acá viene. Tiene un punto. La pava y te lo horno. Yo no hay chance de que sola me despierta a las 8 de la mañana. Yo si no me pongo despertador duermo hasta las 2 de la tarde. Como si tuviera 15 años. Por eso me mantengo joven. Porque duermo 16 horas. Por eso me lo he hecho. Como la cara de esa piel. Fue eso que yo cuando era bebé dormía tanto, 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 16 horas de corrido literal que mi mamá me tenía que poner un espejo a ver si yo lo empañaba y respiraba. Porque llamaba al médico y decía, che, no se despierta. La despierto para que tome la leche. Como Cevita los sábados que también se pone el espejo ahí. Claro. Cevi. ¿Qué onda? Contanos Cevita, ¿vos respirás? ¿Te acordás cuando estabas respirando en el baño de mamita? Sí. Y decías, guau, mirá como se empaña, mirá como se empaña. Tirado arriba a la canam. ¿Te acordás cuando te hicimos comer un cubito de levadura para ver si te inflaba la panza de la cantidad de harina que habías tomado? Sí. ¿De qué época ya es ella, bro? ¿Nunca abrieron la heladera de bajón y vieron el cubito como un marroco? Sí. Obvio. Se reparece. Se reparece. No, pero cuando lo abrí, no. Hay que hablar con la gente de la levadura. No. Cuando lo abrí parece un marroco podrido. Es un mantecol salado. No, a mí lo que me daría muchas ganas de comerme de una así, un lac, es el cubito de verdura. El cubito de la sopa. El de sopa yo me lo comería entero así. Entero. Ahí se te tapan hasta los oídos. Con una criollita ahí. ¿Tú qué es un cubito de sal? Un cubo de sal. ¿Es un cubo de sal? Es como hacer un fondo blanco de un salero. Sí. Sí. ¿Te acordás, Cevita, o te metimos la mano en la pasta linda para ver cómo te salía la harina? Cevita, le está entrando a Cevita, ¿no? Ay, pobre Cevita. Sí, está muy perdido. Está en una. Bueno, 11, 22, 44. ¿Cuál es la búsqueda del control? No, no. Hoy es bullying al control. Hoy es papi fútbol. Hoy es tocar, tocar, tocar. Hoy no hay. Porque hoy es desgobierno absoluto. Porque son los últimos días. Y empezó la colimba. De este desgobierno, ¿entendés? Entonces hay que todo explorarlo al máximo. Vuelve Nati y empieza la colimba en serio. Claro. Yo necesito que vuelva Natalia. No aguanto un día más sin Natalia. ¿Qué es lo primero que le vas a decir a Natalia cuando vuelva? No te vayas nunca más. O andate en el verano como la gente normal. Como el común de la gente. Lo que pasa es que ya se vuelve. Nos tomamos enero y volvemos en febrero con toda la pila recargada. Hermoso. Sí. Como hace la gente de bien. De bien. Igual también me pasa cuando se van ustedes, ¿eh? No, no te pasa. No te pasa. No te pasa un carajo. Sí, sí, sí. No hay nivel. No este nivel, pero me pasa. Ahora me voy a ir yo y lo vas a poder experimentar. Lo que pasa es que yo también me voy cuando tengas vos. Entonces no lo voy a sentir tanto. Mirá qué casualidad. Chicos, ¿se van juntos? No. Mirá qué casualidad que no vayas a extrañarme. No dije que no iba a extrañarte. Dije que me iba en el mismo momento. Casi. Yo creo que diste a entender eso. No. ¿Qué te pasa? ¿Qué dijo Barbie Vélez? Barbie Vélez dijo. Perdón, voy a ver a la primera temporada. Pero dijiste... No, tiene un bebé de un año y medio. Ponele a prox dos años. No sé, no quiero dar exactitudes. Entre uno y dieciocho. Y le dijo a las maestras del jardín. Chicos, yo no voy a despertar a mi niño con alarma. Lo voy a llevar al jardín cuando el lene se despierte. Lo acabo de leer. Tiene toda la vida para alarmas. Y yo estoy bastante de acuerdo con ella. Le dije a las maestras que cuando mi hijo se levanta, recién ahí vamos al jardín, tiene toda la vida para alarma. Barbie Vélez lista 34. Voto, ¿eh? Voto. Yo también quería mi voto. Yo estoy en contra. ¿En contra de qué? De lo que dice Barbie Vélez. ¿Por qué? Pero si te estás quejando de la mañana, del trabajo, no sé qué, estás a ver a contra. Pero yo, ante todo, soy la comunidad organizada. Esto, esto de que viene... Vos sos todo menos organizado y a las pruebas me remito. ¿Qué pruebas tenés para remitirte? Contame. Y tenés la barba de divorciado horrible. Bueno, esa es una buena primera prueba. ¿Hay alguna otra prueba? Sí, todos los programas que hiciste. Te gusta atar a la gente. Bueno, esa es una segunda prueba. ¿Hay alguna otra prueba? Diego, ¿algo para discriminarlo? Yo lo que digo es que una cosa es militar en contra de la mañana de manera organizada, colectiva y ordenada. Y otra cosa es esto de, yo hago lo que se me canta la pija y después mi hijo es el jefe de Estado de Norcorea. No, un bebé de un año y medio, ¿qué puede ser ese niño inofensivo que se despierta a la hora que se le canta el oro? Así arrancan, así arrancan y terminan como Diego. Tenemos que hacer un meme como el del dominó, que es dejando a mi hijo que se levante cuando quepa y después la tercera guerra mundial. Hay que ver qué hacía Kim Jong-un cuando era chiquito. Claro. Y no hacerlo. Está bien, estoy de acuerdo. Simplemente hay que ir por ese lado. Fumaba Parisien. Porque yo estoy en contra... Hay que tomar los ejemplos de la humanidad. Claro. Es decir, a ver, ¿este se levantaba temprano? Sí, seis y media de la mañana a Kim Jong-un, todo lo que dice. No te ponen a las nueve. Gabriel Rolón, te estamos de acá regalando un formato del cual vamos a participar económicamente en donde vos vas a hacer dos temporadas analizando los orígenes de las personas malvadas de la humanidad. Ay, me encanta. Me encanta. Lo armé, lo vendemos... Pero y cada capítulo temático. Capítulo uno, Hitler. Capítulo dos, Kim Jong-un. Capítulo tres, Mussolini. Mussolini. Ajá, y ahí vamos para atrás. Está bien, estoy de acuerdo, me gusta. Se va a llamar... Lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer. Sí, sí, sí. Se va a llamar... No, no, no. Se lo que viene un montón para bardear una bocha. No dije nada. Se va a llamar Reagresiones. ¿Cómo, cómo? Reagresiones. ¿Sí? Me encanta, Reagresiones. Ayer vi Reagresiones, la segunda temporada de... ¿Qué capítulo de quién? De los Mason. Ese que se mataban todos juntos, se juntaban a matar, a morirse. ¿No? O era asesino. Charles Manson. Sí, gracias. Gracias. Que tenía una serie de fieles. Vamos atrás. Vamos atrás con Gabriel. Sí, matan a Sharon Tate. Para saber lo que no hay que hacer, para no repetir. Bueno, o por lo menos para ver una buena serie. Claro. Matan a la mujer de Polans. Claro. Que es en lo que basa su película Tarantino. ¿No? En su saga de... Kill Bill. Grandes vengan... No. No, drogadicto. No, qué sé yo. Eras una vez en Hollywood. Ah, sí, sí. Once Upon a Time in Hollywood. Sí, linda, buena. Que pertenece a la saga de grandes venganzas históricas que Tarantino quiso tener. Ese confusión que tuviste fue porque Diego te imprimió arriba del DVD de Kill Bill la tapa de Era Noves en Hollywood. Eso me pasó. ¿Sabes lo que me hizo Diego a mí esta semana? Yo estaba volando de fiebre el domingo. Volando de fiebre. Quiero saber cuánto es volando de fiebre. 36, 8. 37 y 5. No mido la fiebre yo. Solo cuando empiezo a alucinar y dar vuelta por la cama digo estoy volando de fiebre. Tiene sentido. Me parece una estupidez medir la fiebre realmente. No lo puedo creer. Es importantísimo. ¿Tenés 38 o 38 y medio? No, es que es muy importante. Porque no es lo mismo tener 37 y medio que 40. No es lo mismo. Yo cuando era chico llegué a 41. Bueno, así quedaste. Internaban en el hospital y me ponían bolsa de hielo. ¿Puedo instalar? ¿Te instala una? ¿Así quedaste le dijiste? Sí. Qué duro. Qué fuerte. ¿Cómo que...? ¿Vos tuviste 41 de fiebre? No. Igual por eso es como sos. ¿Vos vengan tuviste 41 de fiebre? No, igual a mí a otros, mirá. Así quedaste vos también. Viene Diego y me dice te llevo un medicamento que no falla. Me da un medicamento, lo tomo, no me baja la fiebre. Me levanto a las dos horas la verga así. Así. Así la verga. ¿Qué era? Era... Podía romper vidrio. Era bien. Me trajo Viagra. Me trajo Viagra, el hijo de puta. Podías dejar secando un edredón, ¿no? Dejé secando el edredón. Sí, te trajo el tender de carne te puso. No puedo creer, colgué toda la ropa ahí. Increíble. Qué hijo de puta que eres. Una arriba a la otra igual, porque no. Porque el... Bueno. Es un ganchito, tres calzones. Es un ganchito, ¿no? Sí, sí. Es una piedra. Es una brocha. Así. Para mí, Olga debería empezar a producir contenido... Bueno, ya lo hicieron con la cruda, ¿no? Pero viene como de... De antes. De re-agresiones. Con Gabriel Rolón. Vamos a los híbridos de las personas malvadas de la humanidad. Sí. Como nacen villanos. Y termina con la... Diego. Claro, lo obvio. Sí, el último capítulo es el de Diego. Y Diego es la cara de toda la serie también. Sí, la silueta. Está Rolón. O sea, la gráfica, si me das un Photoshop ahora, es la gráfica, la silueta toda negra de Diego. O sea, visiblemente, te das cuenta que Diego con las manitos como operando, de costado así, y el auricular. Sí. Y acá en blanco, a lo lejos, más chiquito, pero en algo negro. Rolón. Ay, me encanta. Y ahí dice, capítulo 4, Luca Friedman. Re-agresiones. Sí. Re-agresiones. Re-agresiones, qué hermoso. ¿Te acordás cuando Diego nos invitó a ver una peli a casa y nos dijo, alguien quiere Fruit Loops y comienza Fruit Loops y al rato la verga así y todos. ¿Y qué era? ¿Vos no sentís que se te está parando la pija por cualquier cosa? Tal vez. ¿No te quedaste sin búsqueda? ¿No sentís que esto? ¿Para qué Diego quiere que se le pare la pija a todos? ¿No te acordás que vino Diego el otro día? Armamos un fútbol 5, dijo, puso 5 de un lado, 5 del otro, hicimos 3 goles y de pronto la verga así. Ay, se acabó la búsqueda. A mí me contó el toro que Diego en Miami les cambiaba la alarma. En vez de ponerle 8 AM o 6 AM, le ponía PM. Ah, y se levantaban todos con la verga así o no. Pará, pará. Vos no podés decir esa barbaridad de tu compañero. Escuchame una cosa, brother. Vos no podés pisar una cabeza apenas hay un árbol caído y lo hacés leña. No, no, no. Yo estoy contando lo que me contaron. Que te parezcas a mí no te da el derecho que hagas esa barbaridad. No repitas rumores aparte. No vale decir me contaron que me contaron porque los rumores nunca son ciertos. Qué barbaridad. Yo confío en lo que me contaron. No, mal. Tengo buenas fuentes. Pero vos prendés fuego a un compañero, digamos así, sin ningún tipo de, digamos, de compañerismo. Ay, ¿cómo está? De contexto. ¿Cómo está la hipocresía un poco, no? ¿A qué te referís? Le está diciendo hipócrita ahí. ¿A qué te referís? ¿Qué le dices? Ah, no, Diego no es tu compañero tampoco. Ah, bueno. Esto es un botín. No, pero es cosa. Esto es descontrolado. La botina del control. Está bien, caguémonos todos a pines en la esquina. Hijo de puta. ¿Pero sabés lo que me hizo Diego a mí igualmente? ¿Qué? Una vez armó una pelea así en el equipo, en otro laburo que teníamos juntos, con mi hermana. Armó esta misma situación, Diego, todo. Y cuando se estaba puteando el jefe con mi hermana, al jefe se le puso la verga así. Pará, eh, Juli. Hay una más, hay una más. Una más. ¿Qué son diegofóbicos? ¿Sabés lo que hizo Diego una vez? Llevó al toro a un concurso de breakdance. Sí. Y le enceró la pelada y cuando el toro se puso de cabeza y empezó a girar, no pudo parar de girar durante dos horas y media. Y con la verga así. Lo frenaron de la chota. Como en una calecita, ¿no? Taca, 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 taca. Siento que esto va a ser un reel de cinco minutos. Ya basta. Lo sortijearon. Ayer se estrenó el segundo capítulo de La Cruda con el hijo de Gilla Murano, Martín Murano. Lo vi. El hijo de Gilla. ¿Qué tal? Difícil. Difícil. Y porque Umi estuvo remando un poco para mí. Ah, ¿sí? No, fue una nota dura en el sentido de que Martín es especial dando sus respuestas. Es ladino, es ladino. Va por los costados para responder. Claro, claro. Tiene como un interesante recontra, pero bueno. Yo solo vi un recorte que decía que él, que ella lo quiso envenenar a él a los diez años. Sí, con un pedazo de torta. Dios. Sí, sí, sí. Ella mataba por determinadas causas, por ejemplo, para quedarse con la guita que la había estafado a amigas o lo que fuera. No es que mataba como un asesino serial por ahí por placer, sino por el fin. Como en The Saw. Claro, como, che, ¿cómo vamos para obtener tal cosa? Y hay que matar a este y ahí está listo. ¿Pero se lo podés pedir? No, no, ni en pedido. O sea, de hecho, a él a los diez años lo quiso envenenar porque ella tenía una especie de amante y el tipo le decía, che, no podemos cojar si está el nene acá. Bueno, lo mato. Ella resolvió así, ¿entendés? No, bueno, claro. Como, che, está mal estacionado en el autocar, matémoslo al conductor, así, ¿entendés? Como, resolvía matando. Claro, tal vez hay una entemita ahí, ¿no? Con resolver todo de esa manera igual, ¿no? Sí, obvio, obvio. Claramente. Capítulo ocho de Reagresiones es la infancia de Gilla. Sí, exacto. Quiero instalar el formato, no sé, me levanté así. Pero mordé ahí. Ya, caguita, porque... Todos, todos, todos. No, yo te la doy la mía. Todos la compartimos. Todos nosotros, claro. No quiero compartir con Diego. No, Diego, no. Más hijo de puta que hay. Hay que ver la infancia de Diego, eso sí, el capítulo cuatro. ¿Sabes lo que te dice Diego? No, el capítulo final. Diego te dice, yo la voy a cobrar, olvídate. Me la queda toda. Ani. Anda a verla. Ah, no, Grand Golden. Por favor. Por de puta. Grand Golden. Ah, no. Volvieron. ¿Vamos con esto? Sí. Bien, volvieron los super miércoles con la Santander. Todos los miércoles tenés hasta 30% de ahorro sin tope de reintegro y cuotas sin interés pagando con QR a través de la app Santander con tu tarjeta Visa en las mejores marcas y shoppings del país. Hoy miércoles 11 de septiembre, hoy miércoles 11 de septiembre es el especial lanzamiento y tenés hasta 18 cuotas sin interés para comprarte todo. 18 cuotas en este país es una fortuna. Linda. Te lo regalan. Conocé más en santander.com.ar. Santander. Beautiful. Beautiful. Che, hoy sale el nuevo disco de Carlos Alberto García Moreno. Oh. La lógica del escorpión. La lógica del escorpión. Disco que en el día de ayer yo fui a escuchar. Ah, ¿y? ¿Cómo ayer? No, el lunes pasado. También. No, hace varios días hicieron escuchas. Ayer hice el lunes pasado. ¿Ten las dos escuchas? Fui a dos escuchas. Mirá. Fui a una escucha que estaba tu padre. Sí. Y fui ayer a charlar a la casa de Spotify, que me invitaron, e hice una segunda escucha en donde, por ejemplo, escuché el tema que iba a tener con el flaco Spinetta, que no lo había escuchado en la primera. ¿Cómo es eso? ¿Cómo con el flaco Spinetta? ¿Cómo es eso? Charlie, en este tiempo, hace cinco años de estar armando el disco, me enteré, digamos, ayer hablando con gente que sabe más que yo y que investiga mucho más que yo. Charlie está armando este disco desde la pandemia. Y en la búsqueda de referencias, de samples, de películas, de cosas de donde fue sacando, digamos, partecitas para armar el disco, se cruza con una grabación que tenía con Spinetta de la época de Rezo con Vos cuando hicieron ese proyecto. Una grabación de esa época, de los 80. Rezo por Vos. Rezo por Vos. Pero es de esa época, del proyecto ese, que nunca salió, digamos, que tienen temas sueltos y nunca sacaron el disco que iban a hacer. Parece que se cruza con una grabación porque suena efectivamente como grabada en ese momento, como que está distinto el sonido al resto del disco. Y entonces agarró la voz del flaco, la puso y armó toda una canción alrededor de eso y él hace coros. ¡Guau, boludo! Pregunta, ¿son todos temas nuevos o son remakes? Son todos temas nuevos. Ah, ok. Son todos temas nuevos. En los temas hay refes a temas viejos. Bien. Hay refes a los Beatles, hay refes a Peperina, te están saludando. Hay refes a... Ay, ¿quién es, Homer? Te tiró besos medio enamorada ella. Te mandé un mensaje. Te mandé un mensaje a Instagram. 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 Debe lo que pagás. Debe lo que pagás y hacete cargo de tu hijo. Con el hijo del que no te hiciste cargo. Tengo todo sin revo. No, tengo Instagram. La cuota alimentaria, Homer. Sin revocar. No, es mío en Instagram. ¿Tenés que revocar algo? Sí, sí. No, lo manejan. Yo odio el látex. Maneja mi abogado. Tenés que ir a revocarle la pared. Sí. Terrible. ¿Qué? Hay una canción con Fito, hay una canción con... ...El Flaco, hay una canción con Aznar, con Lebón. Ay, qué hermoso. ¿Hoy sale a qué hora? Hoy no sé a qué hora sale. Ay, qué ansiosa. No sé, creo que a la noche Spotify lo libera. Estoy casi seguro. Nada. Estaba pensando ayer... Por un lado pensaba... Guau. Piensa. Qué cantidad de música que dio Charly García para la música nacional, ¿no? Porque vos tenés... Sui Generis, Por Sujieco, La Máquina de Hacer Pájaros, Ceru Girán. Y a los 30 años Charly se despide de Ceru Girán y saca una tanda de discos solistas que son alucinantes. El multiverso Charly es inagotable, infinito. Muy fuerte. No de la noche sale el disco. ¿Querés venir a escucharlo a casa? No. Escucha. ¿Pongo el jacuzzi? No. ¿Nos pétalos? Lleno el shampoo de champagne. Me pongo mi bata de Versace. Champagne del shampoo. Sí. Me pongo mi bata dorada. Me pongo los dientes dorados. Nos metemos en el jacuzzi. Cadenas de oro. Enchufamos el mini componente. Oh, qué lindo. Me pongo el disco de Charly y metemos en el mini componente al jacuzzi, al agua. Ah, perfecto. Un montón. Morimos ambos juntos tomados de la mano. Bueno, es muy poético. Está mal. No, no me dan ganas ni de morirme. Con Charly sonando. Ni de escuchar el disco con vos. Dice peso pluma que es un montón. No, no, no. Es muy de gángster. Amigo. Te amo. Gracias por contagiarme, bro. Sí, perdón, boludo. Pero esa cosa es muy débil. Te agarró mucho más fuerte que a mí. Y bueno. Hiper débil son acá los pitos. Son muy pitos débiles. ¿Pero qué compartieron? En el chupetín. El famoso pitoflase. No, culiaron. No, no, no. Nosotros en la oficina tenemos muchos años. Culearon acá en la oficina y nos contagiamos. Yo le avisé a la parte. Le dije, Cordy, te vas a enfermar. Estoy hiper enfermo. Me dijo, no me importa nada. Y ahí le guardeo. Qué placer, Dios mío. Che, todos tuvieron etapas Charly. Eso, quería. ¿Cuál es tu momento, Charly, que más te interpela? Yo tengo dos. ¿Cuál? Yo empecé a tocar la guitarra desde muy chico con los libritos de la casa de Ricordi. Sí. Y el primero que me aprendí de pe a pa, y el otro día cumplí un sueño aquí en esta mesa que fue cantar con Nito, era el de Sui Generis. Qué lindo. ¿Cuál? El de Sui Generis. ¿Todo Sui Generis? Claro. Había un librito de Sui Generis. No, era un álbum. No, no, era el librito que era un compilado de los hits, digamos, y te ponía los acordes y o las tablaturas si la canción lo requería. Entonces vos te sentabas a aprender ahí la guitarra. ¿Cuál fue el primero de que te aprendí de Sui Generis? Compensiones de invierno. Hermoso. Sí, me pegó por ahí, era un nene fogonero. Me encanta. Y después, mi época aparte de la religión, que es por mi hermano. Y ahí sí, ahí me... A dos puntas, más o menos. Sí, me voló la cabeza. Esta fue la primera canción. Esta la cantamos con Nito acá el otro día. Sí. Era... Qué hermoso. Qué increíble cantar con Nito esta canción, por culo. Viajé. Los ojos, tenía tipo los ojos de Pixar. Yo estaba así, a punto de llorar, redondo así, gigante. Aparte, este tema es... No, no, es increíble. ¿Ustedes tuvieron alguna etapa charlidez? A mí me quedó, en un momento tenía el disc, tenía... En el auto tengo CDs en mi auto. Sí. Entonces me quedó puesto... Me había quedado puesto Piano Bar y me había quedado puesto Clicks Modernos también. Y directamente los escuché como decirte, tres años seguidos sin parar. ¿Entendés? Que decís como, bueno, no tengo razones para sacar este disco, realmente. No me quema la cabeza. Yo creo que hay un gran arte en encontrar el hit dentro de la complejidad musical y del vuelo intelectual que requiere poder ser un poeta, ¿no es cierto? Sí. Que muy pocos artistas lo logran, boludo. Que es la tangente justa que decís, agarro al pueblo, lo hago corear un estribillo, pero también les conmuevo el corazón con una letra de la concha de la hora y con una armonía y una orquestación que no te va a dejar de dar elementos infinitos para escuchar, ¿entendés? Que vos decís, guau, no sé, vos pones plateado sobre plateado hoy, el último tema de Clicks Modernos y escuchás arreglitos de fondo. Son una locura. Necesitas escucharlos 150 veces para encontrarlos, ¿entendés? Que aparte Clicks Modernos. Para hallarlos en la música. Es un disco que grabó solo, Charlie. Solo en soledad, digamos, sin músicos, invitados, sin nada. Ah, ¿sí? Grabó todos los instrumentos solo en un estudio. Es una locura. Hay un muy buen podcast de Seba Furman. Sí, no, Clicks Modernos. Sí, Clicks Modernos. ¿Sí? Sí, estoy casi seguro que es Clicks Modernos. En Nueva York. En Nueva York, sí. Hay un muy buen podcast de Seba Furman que hace Clicks Modernos, piano bar y yendo a la cama al living, me parece. Creo que son esos tres discos. Son tremendos, por favor. Y los de Losa, es espectacular ese podcast y te das cuenta la cantidad de data que hay en esos discos. Y hay un puré que se logra en la música de Charlie entre la música clásica y el rock y el tango y todo. Tremendo. A mí me pasó que cuando era pendejo escuchaba toda música clásica porque tocaba el violín. Claro. Y la verdad que Charlie García y después otros artistas como la etapa de Peter Gabriel en Genesis. Sí. Ese tipo de música permitió entender el rock, ¿entendés? Porque si no, yo no lo... A mí mi viejo me ponía los Beatles y en un momento me parecía una pelotudez, ¿entendés? Porque vos estás escuchando Mozart o los Concerto Grosso de Vivaldi y pasás al, no sé... Sí, sí, sí. Take my hand. Sí, sí, sí. Yo no entendía nada. Yo te veo pegando portazo. Pará con Obladeo, 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 Obladeo. Sí, sí, sí. ¡Has hecho un pelotudo con My Little Head with My Friends! Realmente, boludo. Y además las ganas de Charlie de llevarle la cota a tu viejo, esa cosa. Claro. Esto es una pelotudez, papá. Es increíble. Y de pronto casé Charlie García y fue como... Bueno, pero Charlie, a diferencia de Genesis... Esto es una orquesta pasada rock, ¿entendés? Charlie, a diferencia de Genesis, es hitero. O sea, Charlie es realmente popular. Bueno, pero si vos escuchás, si te gusta o transitaste la música clásica de chicos y escuchaste cosas de Mozart, por ejemplo, y escuchás la intro de Demi... Sí, claro. Pará, papá, es una intro de Sarma y Sangra. Claro, me quedé con la de Demi, que es como una intro, como si fuese un extracto de algo clásico, una pieza clásica de esto. Ahí está. Ay, qué linda. Qué lindo que es de Demi. Totalmente. Ay, qué temón. Demi es el tema que mi hermana lo ha tenido asociado con mi padre, porque mi padre se lo cantaba para irse a dormir cuando estaba tal vez mal o algo. Bueno, así abríamos el otro lado de la cama, la obra que hacíamos, que cantábamos canciones de rock nacional. Empezaba con este tema que lo cantábamos con Sofie, Tachano. Mi abuela me lo gustaba. Es hermoso este tema. Si quieren mandar 11, 22, 44, 65, 42, temas de Charlie que los remitan a algún momento de su vida, me parece algo lindo. A mí, para mí, Charlie, aparte, digo, Charlie no solamente tiene todo lo musical, que es muy alucinante, es también toda la historia de este país. Es muy personaje, él es como, wow, es estrella, no sé. Pero sí es el ser nacional, realmente. Y un rockstar vieja escuela. Es un rockstar vieja escuela. Es un sobreviviente porque esos rockstars se iban a los 25 años, a los 27. Ese tipo de rockstars se iban muy temprano de la tierra. Se iban a 74, Charlie. En general pasaban por el mundo nada más. Claro. Ese tipo de personalidad tan eclipsante, con tanta facilidad, con tantos excesos, con un modo de vida así. Pasaban por la tierra así nomás. Vamos a ver las fotos. No es normal que haya durado tanto y que siga siendo tan creativo. Hay algo medio maradoniano en Charlie. Digo, hay algo medio de... Otro ser nacional. Sí, claro, digo, de todas las etapas que tuvo, de los pelos, las etapas de sí mismo, tirarse del noveno piso. Digo, hay una cosa muy icónica. Eso es increíble. Es muy fuerte, Charlie. Y lo que yo pensaba ayer es la cantidad de historia argentina que tiene la música de Charlie de fondo. De verdad. Digamos, la historia, para mí la historia del país, por lo menos entre el 70 y el 2000, es la, digamos, se ve, se puede repasar con la música de Charlie de fondo. Y que aparte está atravesado por momentos históricos muy fuertes. Total. Entonces es como que uno identifica rápidamente la época y lo que estaba pasando en el país. Total. Y va muy de la mano con la música que se escuchaba en ese momento y lo revolucionaria que era la música y las letras de las canciones en ese entonces. Totalmente. En el 82 ayer contaban que Charlie hace ferro, que es la primera vez que un músico llena solista un estadio. Y esa es la salida de Malvinas. Claro. Va, Charlie, te revienta un ferro que debe haber sido muy fuerte también, porque Charlie ya tiene cálculo en esa etapa. Sí, el 82 ya tiene los dinosaurios, ya tiene Alicia, ya tiene Itileda, tiene temas que son tremendos. Pensaba en lo del recorrido de la historia de nuestro país y me gusta como un punto alto de la historia de Charlie que creo que sin darse cuenta, o por ahí sabiéndolo, pero me gusta creer que sin darse cuenta, él tuvo los huevos y las ganas y la habilidad y todo lo que requiere para hacer una versión del himno como la que hizo. Te tenés que animar a reversionar el himno de tu país y siento que él es como el Avenger de la música nuestra. Es increíble, boludo. Es increíble. Es una versión realmente increíble. De hecho, se usa muchísimo. Sí. Es muy fácilmente reconocida como es una versión que se usa mucho. Ahí está. Mirá ese sintetizador, amigo. ¿Cuándo es el Charlie Day? Para octubre, para el cumple del KIA lo estaba pensando. Para el año que viene. No sé si podemos confirmar fecha, pero sí, se está gestionando. Se está macerando. Está dentro de una Ziploc con todos los condimentos posibles. Miguel Granados, más te vale que me invites al Charlie Day. A estar, a ver, no a hacer nada. No te tiene que invitar, tenés que venir. No hay que darse por invitado. A Chris Morena Day nos volvieron locos para invitarnos. Pero a todos los demás, a nosotros ni nos invitan. Yo estoy para no trabajarlo ese día. No hay que disfrutarlo. Es verdad, no solo de Argentina, de toda Latinoamérica, dicen en el chat. Charlie siempre estuvo abiertamente en contra de Pinochet y hasta protestó en contra de la dictadura de varios lugares de Latinoamérica. Perdón, este arranque. ¿Sabes cómo voy a la guerra, amigo? Cámara lenta, ¿no? Dame un burro, ¿sabes cómo cruzamos la cordillera? Te digo, pero, subite. San Martín estaba escuchando esto. Ah, no. ¿San Martín? Con el grabadorcito acá arriba, al hombro. General, ¿esos son Airpods? Sí, sí. Sí, sí. Está con el JBL, San Martín. Estoy escuchando el himno de Charlie, vos. Ah, pero San Martín ni hay himno todavía. Callate, nene, callate y escuchá. Yo lo escucho. Sí. Está delirando de fiebre. De hecho, San Martín cruzó enfermo la cordillera. Sí. Y tuvo toda la visión. No, el disco se llama La Lógica del Escorpión porque... ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Porque él, en un momento, en el disco, cuenta la... ¡El dato curioso! La fábula del escorpión. Es una de las canciones que las relata él en el coso, que es esta cosa del escorpión. ¡Conellar Moldaski! ¡Oh! Buscame una musiquita, Diego, para esto. Y ahora... ¡El dato curioso! Es la tía de Wendy Zulga. ¡Conellar Moldaski! Bienvenido en Moldaski. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta sección que arrancó ahora... ¡Dato curioso! ¡Conellar Moldaski! Hola, chicos. Bueno, me estaba presentando. Les quería decir que bienvenidos a la sección esta que estamos empezando el día de hoy, que habla un poquito de... Bueno, de qué pasó con Charly García. Ah, pensé que me vas a volver a interrumpir. Creo que me gritaba para que... Se llama, entonces, La Lógica del Escorpión. Que sea un loop y que nunca arranca el dato curioso. Bueno, la Lógica del Escorpión. ¡Anto curioso! ¡Conellar Moldaski! Decía... ¡No, ya lo he visto, pero tiene un datito! ¡Te anda y te remata! Charly García tiene un momento en el disco. ¡Anto curioso! ¡Conellar Moldaski! ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? No sé si es mi apellido. ¡No hay al Moldaski! El apellido está como... Está como raro, pero bueno, nada. Charly García tiene un momento en el... Tiene un momento en el... ¿Cómo? ¡Hasta estornudo! Ah. Decía, el dato curioso que tiene el disco de Charly es que, bueno, en un momento él está relatando la fábula del escorpión, que es esta que se sube a una rana y la rana no quiere, viste, para cruzar el río. Le dice, ¡eh, ranita, cruzame el río, cruzame el río! Y la rana le dice, no, amigo, si te subo me vas a picar y me vas a matar. Y él le dice, no, 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 yo no te voy a picar, porque si te pico nos ahogamos los dos. ¿Y qué pasa? Y entonces le dice... ¿Y qué? ¿Qué pasa? Le dice que el... ¿Qué? Estoy por... Claro. ¿Lo cruza? Claro, le dice, no, no, pero si yo te pico y... ¿Lo cruza bien? Si yo... Le dice, si yo te pico nos ahogamos los dos en la mitad. Sí, lógico. Claro. Entonces no te voy a picar porque no le sirve a nadie. Claro. Y entonces la rana dice, ah, perfecto, tranquila, entonces sí, sí, subíte, porque obvio, no me vas a matar. Y a la mitad del río el escorpión la pica. ¡Hijo de puta! ¡No! 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 Y la rana le dice... ¡Aaaaaaah! ¡Se acaba de enterar! ¡Toncubioso! ¡Con el hilo de Wacky! El apellido... El apellido está... Y la rana le dice, pero ¿por qué me picaste? Ahora nos vamos a morir. Y el escorpión le dice... ¡Abajo el agua ya! Está ahí ahogándose por ahogarse. Tipo Humble, ¿tú lo viste que tenía esos... No, 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 no leí. Bueno, ¿viste que los griegos tenían como esas... No, bueno. ¿Rey León? Es un recurso. Sí, Rey León sí. Ah, bueno, bueno. Sí. ¿Viste que hay un recurso teatral muy típico de... De que en la muerte hay como una gran... Gran parlamento antes de morir. Largo. El último speech. El último speech. Y en el último estertor... Hay una confesión. Es que tuvo mucha fiebre. No quedó bien. Quedó atravesado por la enfermedad. No, pero no terminó. No, es que no terminó. ¡Bravo! Chicos, no hay que esnifar redoxón. Pará, terminá entonces... Por favor, terminá. Ya, ya te morí. Le dice, me picaste. Y el escorpión le dice, ¿qué querés que haga? Así soy yo, así soy yo. Esto es lo que soy, esto es lo que soy. Viste como es. Viste como es, le dice el escorpión. Y un poco es Charlie diciendo ahí, viste como es. Este es el rock argentino. Esa es la lógica del escorpión. Mensajes. Este soy yo, acepté el mecoso. Exacto. ¡Corpión! Hola. Qué hermosa mesa. Bienvenido, Homer. Es la misma de todos los días. Qué lindo tema, hablar de Charlie. Cómo conseguir chicas. Y cómo arranca Funky. Es algo increíble. Sí. Con el principio de Funky. Tengo una duda con el slap. Yo pensaba que era en bajo. Ahora, si grabó todo el disco solo, tiene que ser en teclas. No, porque fue instrumento por instrumento. No esto. El slap de bajo. Pero ¿por qué lo puede grabar Charlie o no? No, 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 pero no es en Funky entonces. Igual el Clicks Moderno no es Funky. No, 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 claro. No sabe hacer el... No, pero Charlie Sada hace el slap. Sí, no, no, no. Es este. No es este. El que me fumé mucho fue el Amplag, amigo. Oh. Un copaltito. ¿Te acordás? Por favor, Charlie. ¿Dónde es la letra? Hay un par de momentos. Este Amplag es un punto muy alto de él. Esto. Con Gabriel Apume en la guitarra. Mirá. Acá dicen el disco que grabó solo fue yendo de la cama al libido. No, no, no. Puede ser, ¿eh? No, no. Camila Petrone. No, dice I.O. Dice I.O. que no. Digo que no. No, no, no. De hecho, creo que... Yo en el slap me estaba confundiendo en el que arranca con... Veamos el orden. A ver. Es slap re agresivo. ¿Cuál es? ¿Por qué no googleamos? Vamos a ver. Está todo en internet. Algunos de esos temas. Uno de Clicks Modernos. Arranca con un slap re agresivo, rápido. Para, 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 ¿ese es? Ese. Y es un cinte eso, ¿eh? ¿Es un cinte? Sí, claramente es un cinte. Gracias, Nicolás. Ahí está. Nicolás sabe muchísimo. Nicolás sabe muchísimo. Ah, ahí lo tenés. Clicks Modernos. ¿Yendo de la cama al libido en el 82? Ah, porque es el primero. Puede ser entonces que sea yendo de la cama al libido. Pero yo siento que yendo de la cama al libido no lo grabó en Nueva York. Y para mí el que grabó solo es en Nueva York. Camila Petrone, defende esto. Pero puede ser que haya grabado Clicks Modernos en Nueva York, eso seguro. Eso sí. Uy, Dios. Qué bueno es este tema, boludo. Este tema cuando lo hacen en la, usa la puñetita, ¿no? Que dicen, ¿errao? Sí. Eras tu clima. Tiene una, también, un gran show en lo de Badía, Charlie García. Tiene varios, sí, pero en YouTube ahí no, sí. Charlie grabó un disco en la Quinta de Olivos también. ¿Sí? ¿Cuál? Un día fue a visitar a Menem en ese entonces presidente y grabó todo eso y después hizo un disco de edición limitada. Costa, boludo, ¿sabías de ese dato? Sí. Guau. ¡El dato curioso! ¿Ves? Pero es una tecla. Es una tecla, es una tecla. Sí, un sinte. Todo flameado. El video es una falopeada hermosa. Está él como saltando por el bus y aparece toda la banda de repente. Capito. Capito acá. Copián. Estoy verde. No me dejan salir. Estoy verde. No me dejan salir. A ver, vamos más de mensajes. ¿Cómo están? Buen día. No soy muy de Charlie. Hace poquito me metí en ese mundo gracias a mi pareja. Y casualmente el día que grabamos como nuestra reacción al test de embarazo, positivo, fue finalmente positivo. Sonaba de fondo, necesito tu amor. Y fue muy emocionante. Es épico, ¿no? Miren esto, amigos. En tu cara, Queen. Muy inuendo esto, escuchá. Yo fui al concierto subacuático, que dice True Damage, el concierto subacuático. Yo estuve ahí. Bien. Vélez, ¿no? Fue Vélez. Wow. Tremendo. Fui con mi viejo, volvimos completamente empapados. Yo lo vi desde arriba del escenario, si no me equivoco, en un Kilmes Rock. ¿Vos tipo empatas? En ferro. En ferro. En Kilmes Rock en ferro. Yo sentadito en el escenario al lado de él porque fue cuando se volvió a juntar Sumo, si no me equivoco. Aquella vez que al final de todo se junta Sumo. Eso fue en River. Yo estaba con mi viejo en River. Yo estuve en ese recital. Yo creo que toca a Charlie. La verdad que fui a tantos en esa época que me pudo estar equivocando. Corrícame si me equivoco, pero lo vi ahí y sé que estaba mi viejo también porque fue a ser un abrazo muy emotivo. Queda a Domi, más o menos. Cuatro. Cuatro. No, era grande, no. Ah, diecisiete, dieciocho. Yo fui como público a ver ese show. Fue en el 2004. Ajá. 2004, ahí lo estoy buscando, mira, ahí te lo puse. Es cuando canta Seminaria Abajo de la Lluvia, que es real. Sí, claro, claro. ¿No podemos ver un poquito? Sí, sí. Dale, dale, Julita, dale. Como una malla. Que baje en el canal por Charlie García. Tremendo. No está sacado acá. Es perfecto. Tremendo, tremendo. Y también tuve el placer de verlo bajar del escenario, ir al back. Que se queden charlando todos ahí, qué sé yo. Es como algo más... Qué increíble, amigo. Más playero cuando retrospectivamente en el momento no te das cuenta, ¿viste? No, obvio. Es tan natural para mi vida, en realidad. Pero después decís, wow, boludo, yo estaba ahí. No, 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 no. No hay fuerza de verlo. ¿Esta es la de Kim Les Rock? ¡Uh! Ah, mirá. Luz. ¿Seguro? Pensé que esta era del concierto subacuático, la que fue ideal. Juan YouTube me dice que sí, no, esto es la de Kim Les Rock. No, esto es 2004. Mirá. Estamos en la calle de la sensación. Uh, lejos del sol que quema de amor. Ay, se pone la tele gallina. Acá me pega el viejazo y la nostalgia de lo lindo que eran los festivales nacionales en esa época. Sí, boludo. Lo unidas que estaban todas las bandas. El nivel musical que se manejaba era una cosa impresionante que, nada, no quiero caer en la que ya no sucede porque tal vez es que ya no soy joven yo, pero que sería una realidad muy dura para enfrentarme. Entonces, no quiero ni decirlo. Homero, tenemos algo para decirte. Sí, Homero, tenés 36 años. Homero, a partir de hoy. Pero sí, boludo, era una cosa que no podías creer, que te venía Charlie, los piojos, se volvía juntas. Mollo. Claro. Dividido. Se volvía juntas humo y después estaban todos en carpa y hacíamos fogoneada hasta las 4 de la mañana. Una cosa que decís, guau, boludo. La gente iba con instrumentos a los festivales a veces. El viejo cojín rock iba con la guitarra. Claro. Una cosa muy... Sí, para arranchar ahí. Muy desgastante. Era una comunidad al público del rock nacional. Sí, sí, sí. Una comunidad muy grande. No, yo creo que esa comunidad debe existir hoy también. Sí, debe existir, claro. Y la verdad que los pibitos, y ayer lo hablábamos también, desde Dilo, Mamilo, a Duki, a todos ellos, se la pasan haciendo referencias a la música nacional. En sus shows cantan versiones de rock nacional. Digo, me parece que son recontra respetuosos. Claro, es que el rock nacional, sin dudas, es argentina. Digo, es como nos remite históricamente, culturalmente, a lo que somos como país. Claro. El rock nacional marcó, marcó historia absoluta. Es nuestra música, no sé, es como... Sí, sí, hay una raíz cultural que tal vez otros estilos musicales, su raíz cultural es de otro lado, ¿entendés? Sí, 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 claro. El rap, el trap, el hip hop son de Norteamérica. Es una raíz cultural diferente a lo que generaron acá esas bandas que eran tan argentas. Recontra, y voy a decir algo que también creo que alguna vez ya lo dijimos, pero si Charlie García o Cerú Girán no la escuchan en el planeta entero, es simplemente porque no nacieron en Inglaterra. Porque Cerú Girán, si hubiera sido una banda inglesa, la estaría escuchando todo el planeta entero. Porque no hay diferencia tan significativa entre Cerú Girán y los Beatles. Lo lamento, a quien le resulte esto, lo que sea, para mí vos ponés a Cerú Girán y a los Beatles, disco contra disco, y es una banda recontra competitiva. Es una banda de la reconcha de su madre. Argentina, 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 bien dicho, y al molhuazca. Bueno, te pido que no me apoyes más. Es con C, es con C, no con K, es con C. Claro, es el molhuazca. Ah, y con vos suena molhuazca, como que va para abajo. Ah, perdón. Ah, te pido mil disculpas. Esta es la letra de amor más linda que tiene el rock nacional argentino. Yo quise el fin y había más, yo quise más y no había fin. Lo que yo quise encontrar, estaba atrás y no aquí. A mí me gusta. Desde las sombras no vi las sombras y no vi. Uy, qué servicio. Vara, vara, vara. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar de un camino sin andar. Como tal Fredless, ¿no? El Fredless de Pérez. Ah. Yo quise el fin del disfraz. Esta de esta dupla igual. Tango 4. Esto es Tango 4, ¿no? Gran, gran disco esta dupla. Anar, Charlie. Ese es tu Walkman. Sí, qué moderno que es. Haceme, pongámosle ese tema y cerramos con ese tema. Ese es tu Walkman. Ay. Tranzas también. Tendríamos que haber abierto con tranzas. Peluca telefónica. Peluca telefónica. No tiramos la refe. Tiramos la refe y no el título. Ay. Ese es... ¿Quién tiene la anécdota de peluca telefónica de lo del peri... Ah, Aznar lo cuenta, ¿no? En Pula Química. Pensé que era Daniel más Rinaldi, pero no. Es Aznar. Es Aznar. Por ahí. Pero son... Estaba ahí. ¿Qué moderno? En la nariz. Teléfono. Eso. Aznar cuenta en Pula Química que en un viaje, creo que a Colombia o algo, en donde estaban circulando las sustancias... ¡El canto curioso! Dale. No, la verdad... Y bueno, para mí... Basta hacer eso la segunda vez. Llamo burlando. Ya me meto un cano. Estás haciendo apología a la apropiación de personas. Y bueno, Guardi, pero registramos. Registrá porque yo no corro, vuelo. Uy, es verdad, tiene razón. Y vos sos un pelotudo. Vos sos un pelotudo. Regresiones. El campeonato 9 es el mío. Con que lo haga alguien está todo bien. Con que lo haga alguien... Ay, qué hippie. Qué bronca que me da que seas así. Vos y tu termo de independiente... Pará que me saco el moral. Pará que me saco el moral. Con tal de que lo haga alguien y la gente lo disfrute, para mí esa es la ganancia. ¿Qué ganancia, pelotudo? ¿Qué vas a almorzar hoy? Lo que encuentre en la calle. Ah, la basura. Qué horrible. Lo que provee al universo, amigo. Perdón, mi cabina, me dejo este termo. ¿Es tuyo o es de Luqui? Es mío, amiga. Ah, vos sos súper de... No, soy de instituto. Uy, bien acomodado a la hija de Luca esa. ¡Tato curioso! Pedro Anar cuenta que en un viaje que estaban haciendo, estaban consumiendo sustancias y que quedó el código de decir teléfono cada vez que alguien decía algo medio bizarro. Eso es. Medio eso es. Porque venían... ¿Algo como qué? No puedo decir. Y tengo hasta ahí. ¿Cómo me pica la nariz? ¿Sabés qué quiero? Sí, me pica la nariz. Telefono. Quiero escuchar tranzas antes de terminar con este momento. Vamos a hacer un silencio. ¡Shh! Me gustó un poco eso, ¿no? Es recontra el club. No, a ver qué es el silencio. A ver, venga, tajero. ¡Qué placer, Dios mío! No necesito nada. Todo adentro. Nada afuera. Chicas, ¿quieren ver unas pulseras? El tema que te deja manija, ¿no? El tema es el tema. Contra. No dura nada. No dura nada este tema. Ese caso de hacer canciones de protesta y se vendió a Fiorucci. Ese caso de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar. Un día se cortará el pelo. No creo que pueda dejar de fumar. Andar volado hace un poco de base, pero no te va mal. Pará, Julieta. Dejate llevar por el arte. Ahora dura dos minutos este tema. ¿Qué pasa? Te bajó 300 personas al número y te ponés de tenerto ya. Ni Ruchi. Aguantá, Bernichella. Eso es peor que Codewila, boludo. Ahora ponemos Nickelback. Codewila. Ahora entra Agostina toda enojada, ¿no? Reboleando un handy, ¿no? Hoy muere un handy. Hoy muere un handy. Hoy ha muerto un handy. Está bien. Ahora ponés parado en el medio de la vida. No, mentira. Reaccionamos a la grasa de las capitales. Y podemos ver la partitura en la pantalla porque hay una parte ahí que modula a mixolidio y está bueno. Yo estuve trabajando en Hipercandombe, también. Que tiene ahí unos arranques como, porque viste que hace un vuelco a la mitad. O sea, lo sincopado de la introducción después replica... Ay, me chorro de todo. Sí. Bueno, mi amor. No, acá por aquí. No te limpies que van a pensar que... Dos boludos y un gatito. Esa noche en Telefe. Ay, estaba recaliente este tecito. No te asustes que no tiene gusto a nada. No, tirámelo en la cara. Subtay, de esta manera vamos. Dos boludos y un gatito en Calle Corrientes. No te la mierdas. René Bertrand. El bebé la tiene grandota. Y tantas otras obras de la cultura porteña que tanto nos ha dado. Corre la que van ojotan los domingos a las 19. Si venís temprano, almorzás en el gato. Amo, porque también somos eso, ¿entendés? Somos Charlie, pero también somos, ¿entendés? Un gato suelto y dos boludos. Como ese hermoso argentino. Dos boludos y un gatito. Ay, supermercado día. Que debe estar muy contento. Celebra un nuevo aniversario y sortea 100 millones de pesos en órdenes de compra. ¡Gracias, Génesis! ¡Gracias, Génesis! ¡Gracias, Génesis! ¿Cómo? Participar es muy fácil. Compras tres productos de las marcas participantes, cargas tu ticket y datos en diaonline.com.ar y listo. Si sos Club Día, triplicas las chances de ganar. Así que, ¿qué estás esperando con Día? Llegas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo ganarse! ¡Cien palos de producto a mí! Para mí la gente de día, ¿puedo regalar otro concepto? A los mercados que tienen abiertos 24 horas, después de las 19 horas se tienen que llamar noche. ¡Ah, noche por ciento! ¡Con noche llegás! Y de rojo que cambia a negro, el cartel negro y blanco. Un azul, un azul azul. Un azul lunar. Azul noche. Azul color. Con estrellas, con estrellitas. Un azul Megane 2008, así con baúl. Lindo. Y cinco puertas. ¿Hay supermercados 24 horas? Sí, manual. ¿Supermercados 24 horas? Sí, sí, sí. Bueno, sí. A la vuelta de mi casa. Manual. ¿Pero es que es un supermercado o un dragster? Claro, porque como estoy en la zona de Facultad de Medicina, donde hay mucho médico, mucho hospital de noche, internaciones y demás, tengo varios. A dos cuadras de casa tengo las tres marcas principales. ¿En serio? 24 horas. ¡Qué lindo! Yo pensé que eran medio limitados, como que te dejan entrar a una parte o algo. Y no, no, un día me mandé cuatro de la mañana, un día que estaba sin sueño. Como Cevita. Y dije, voy y nada, ahí en pantufla caminando por el supermercado, todo vacío, hermoso. Una vitina, un agua con gas. Sí, sí, obvio. ¿No? Un paquete de doritos. Un paquete de doritos. Abena instantánea. Sí, ¿por qué? Obvio. Un paquete de doritos. Bueno, una vitina y un jaclaniel. Pero. Desayuno de campeones. Bueno, pero sí, Jime, el enfermero que te cambia la cánula tiene que... No, claro, pero yo sé que están tipo los kioscos o los drag stores, pero supermercado con góndola de lácteos no necesitas. Y por ahí te pinta, comprarte una tapa, una falda o algo. Se nota que vivo en el campo ni supermercado y allá no hay nada. Allá. Allá, ¿dónde estamos nosotros? No, o sea, vos tomás lo que deja la gallina. Sí, saco la leche a la vaca. Nosotros no sabemos bien cómo es, viste, porque en el campo es difícil. Allá, donde venimos nosotros dejamos que el sol salga y que la luna se ponga. No, acá estamos sin luz y nos quedamos a matar en la heladera. Nosotros la vaca la fileteamos vivo, la vamos fileteando a poco. Vos lo que te llevás lo matamos la vaca, nosotros el aceite lo calentamos así. A la vez pasada, es un conejo lo cagamos a patada. No, ¿por qué? Es un conejo lo cagamos a patada. No, pero eso no es lo que tiene que ver. No, bueno. ¿Qué feo eso? Yo tomo la leche directo de la tinta de la vaca. Ah, nosotros al perro lo le... Bueno, no más filo la cuchilla con los dientes. Ah, claro, claro. Suc, 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 suc. No tenemos cama, tenemos las madrigueras. Yo estoy casada con un extraterrestre. Mirá, claro, en los campos siempre vienen los extraterrestres y se culean a tu germo. Exacto. Siempre. Esos son gente de la ciudad nomás. No, en el campo. En el campo se culean mucho con extraterrestres, está lleno. No, bajan, te culean y te dejan. Te ponen... Así son. Conozco a alguien que hace lo mismo. Te ponen... Vos. Compran las botas más grandes del talle y te ponen las patas dentro de sus botas para que no te escapees. Ustedes saben cómo se... ¿Vos sabés cómo...? Che. ¡Te gustó todo! Che. ¿Qué? Húmero. Contame, che. Contame. ¿Vos sabés cómo se ama una cabra? ¿Cómo se ama? Y te ponés las patas dentro de tu bota. ¿Para qué? Para que no se escapees. No entiendo el concepto. ¿Cómo es el concepto? Porque a cabra y se va. ¿Sabés cómo se ama un cordero? ¿Cómo se ama? Tenés que ponerte unas botas largas. Claro. Y le metés la pata trasera dentro de la bota. ¿Y para qué ir? No se escapees. Claro. Nosotros en el campo cuando... Decís si no. Decís si no. Decís si no. No, no digo. Yo no digo. Decís si no se te hago. No lo digo. Se te escapa porque son bichos guerrillos que se escapa. Claro. Ya, Benjameo. Benjameo. Cuando nosotros tenemos frío en el campo. Sí. Hacés un fuego y te colgás en la cruz. Pero y no. ¿Y no te cocinás? Eso es un sacrificio, amigo. Eso es, sí. Tenés que hacer un fuego bajito. Así te la volan, eh. Solo buscamos el campo. ¿Con la bota o sin la bota? Sabiendo el campo, sabemos el campo, el campo. Claro. ¿Vos cuando salís con el pichicho, a los bichos no tenés que pialar? Ay. ¿Cómo se llama? No tenés que pialar porque no se enlaza. Porque el lazo es con cuello y pialar es de pata. Ay, ¿entonces qué está diciendo? ¿Y para qué, eh? Porque el lazo se te escapa. El lazo se escapa y todavía tienes las patas para traccionar y te tira. Pero si vos lo pialás se cae al piso, ¿entendés? Ay, ay. ¿Se cae porque está pialado? La gente que confunde que dice, no, tenés que lanzar de cuello. Pero si vos lo lanzás de cuello, sigue tirando con la pata. Lo tenés que pialar. Le pegás la pata a una de la otra y lo tirás al piso y lo tumbás. Y ahí lo arrastrás. ¿Para qué lo querías harta? Para comerlo. Para comerlo. Ah, vas a ver, nosotros en el campo. Ay, bueno, ya, güey. Suelten el gag. A las cabras les ponemos sal. Para cuando venga el chupacabra. Y le doy como la hipertensión. Claro, le doy un borrón. Le doy como la hipertensión. Le gustó, le gustó. Che, ¿y cómo mataron al chupacabra? Bueno, le doy una hipertensión. Porque tiene problemas de diabetes. Nos llevó 32 años la tratequilla. Ay, pero planificar a largo plazo sirve. La venganza es un plato que se sirve caliente. El campo, el campo, el campo. Salando cabra es un disco de Diorio, amigo. Hicimos salando cabra. Hicimos salando cabras, amigo. Vamos a casa. ¿Vieron que se viene el verano? Y ya empezamos a hacer cosas para tunearnos. ¿Qué cosas que nunca hicieron van a meter este veranito? Dormir. ¿Cómo? ¿Dormir? ¿Dormir? No sé, yo hace mucho que ya... ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Te dormí bien, hace un montón. Antes de ser padre. Fui papá, amigo. Claro, por eso. Se pica. ¿Y cuándo fue la última vez que tenés recuerdo un buen sueño? Hace poco que me fui a tocar a España y no estaba... Ah, claro. ¿Te fuiste a masturbar a España? ¿Acá nomás te podés masturbar? No, no, porque estaba sin nadie a cargo y entonces pude dormir. Ah, después de que tocaste en España. Después de que toqué en Madrid, sí. Y yo también me duermo después de tocar en España. Sí, claro. No quería presumir, pero quería decir que pude dormir. Claro. Muy bien. Qué lindo. ¿Por España se refieren a ducha? No, a la cama yo. Ah. Yo en San Marcos cuando voy, duermo la primera semana. Mi primera semana de vacaciones, duermo. Qué lindo. No voy con ningún amigo, ningún manija que te diga, vamos a asado, vamos al río. No, no, no. Voy solito a mi casa y pumba, cama. Yo ahora que me estoy por ir... Como una cura de sueño del año entero. Real, yo ahora que me estoy por ir de vacaciones, mi plan es la primera semana dormir. Dormir como el hijo de Barbie Vélez. Claro. Sin alarma. Igual sin alarma. Yo hice todo mal porque siento que empecé a entrenar en abril y hice, abril, mayo, junio. Me empecé a poner bien, bien, bien y dejé antes del verano. No, claro. Igual vos, Gime, vos no. No, pero yo que soy una persona que no entrena, este año me lo propuse por un tema de salud, un tema de PC pilates. Y dije, ay, sí, esta es la mía, porque se ha acostado en una camilla, es perfecto. ¿Viste el noni que da? Sí, mal. ¿Viste que el noni que da? Sí. ¿Viene un remate, no? No, 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 es eso. Yo hice pilates muchos años. Está buenísimo. Me servía mucho porque me ayudó con la espalda. Pilates y natación. Claro. Esa fue la indicación del médico. Claro. Y me tiraban pilates y me daban un sueño. Qué lindo. No, tengo que reforzar y tengo que reforzar la depilición definitiva que la refuerzo todos los años porque hace muchos años me lo hago y para el verano me la refuerzo. Yo fui ayer a Definit y me hice pecho. Bien. Pecho. ¿Y cuánto estuvieron con la moladora? No, estuvieron y llegué a las 2 de la tarde y me fui a las 10 de la noche. Porque siento que tenés ahí el... Eh, pasa que tenés que llegar... El impenetrable... Sí, del chaco. Chackel. Pero tenés que llegar, vos sabés, ya tenés que llegar toqueteado. Ya he hecho, por eso, las máquinas que tiene la gente de Definit. Llegás rasurado, sí, 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 llegás rasurado. Agüita, toma. Llegás rasurado y ahí le meten y estuvimos, estuvimos un ratito. ¿Un ratito? ¿Un ratito? ¿Vos sabés qué espalda no tengo, por suerte? ¿En serio? Pero tengo pecho, sí. Homero sí tiene la espalda. Islas de pelos. Islas. Islas de pelos. ¿Cómo lo sabés? Contame. Porque él la muestra muchísimo. ¿Cómo está? ¿El archipiélago epitelial? Está mal el archipiélago y quiero hacerme la definitiva ahí. Sí, hacete. Y en la cola. En la cola, yo no me animo todavía. ¿No te animás? No me animo. Ah, yo sí. Está bien hacérsela en la cola. Yo lo siento que sí. Yo lo siento que sí. Más comodín. Bien. Sí, pero ustedes están deconstruidos. Si ustedes piensan que sus amigos son deconstruidos. ¿Qué, Sirena? ¿Qué te pasa, piba? ¿Por qué hablas? ¿Por qué hablas? ¿Sabes? ¿Por qué hablas? Ni siquiera es lo que dice. ¿Por qué levantás la voz? ¿Esta qué opina? ¿Por qué? ¿Por qué hablas? ¿Por qué emitís sonido? ¿Por qué no estás en la cocina lavando los platos? ¿Qué haces sentado en esta mesa? ¿Por qué estás sentado en una mesa con tipos? ¿Qué haces acá? Con viejos y un gatito. Chupéme bien las dos tetas. ¿Qué haces vestida? El otro día me pasó algo muy cómico con respecto a eso. Voy a hablar de una amiga, medio chapadita a la antigua, y le digo, se está maquillando, le digo, maquillame a mí. Y me dice, ¿Cómo te va a maquillar? Yo me encacho en la risa, boludo. Y le repito, sí, sí, maquillame a mí. Y vuelve a decir, ¿Cómo te va a maquillar a vos? No estamos tan deconstruidos como pensamos. Estoy hablando en serio, boluda. Le digo, maquillame. Maquillame, no es tan grave. ¿Cómo? Desconstruzamos, no. Sí, sí, lo mismo estás haciendo con tu rostro. Porque es dejarlo hermoso, déjamelo a mí. Claro. Entonces, antes de ir a tu casa, el viernes. Sí. Ah, y ella, ¿no? ¿Ella no lo creía? ¿Real? Mirá. Sí, le digo. De hecho, a mí me encanta cuando ustedes vienen maquilladas. Cuando lo hizo, en el ascensor me miré y me dijo, es claro, es bárbaro. Sí, sí. A mí me encanta cuando ustedes están maquillados en las fiestas postres. Yo siempre te lo digo. Cuando no estás delineado, te digo, delineate. A mí me encanta que se maquillen. Sí, sí. Obvio. Sí, sí. Pero además quedás divino. El hombre que no lo hizo todavía, que no lo probó, pruébelo este fin de semana, porque quedás divino. Y aprovecha y depílense la cola también. También. Pero bueno, maquillarse tal vez sea más complejo, pero por lo menos delineense, que garpa mucho. Y que es sencillo. Y te lo puede hacer cualquier amiga, cualquier persona que lo haga. Un crayón negro ahí, tacataca, tacataca, así, así, listo. No se lo metan en la nariz. Jeuna, te quiero decir que el algoritmo estuvo encargado de hacerme enterar que vos te habías olvidado de los zapatos para subir a recibir tu premio. No me los olvidé igual. Fue con total intención y tenía por suerte los pies bien hechos y hermosos, así que el plano fue divino. ¡Felicitaciones, Jeuna! ¡Gracias! La única ganadora de toda la radio. Toda la radio. La única C. Tiene total lógica que sea la única ganadora. Voy a hacer un pin rápido. Pero qué impresionante. Tranquila. El algoritmo se encarga de informarme cosas que... No, no, era eso. ¿Qué decían? Pasaba de... Me criticaban, no vi nada. De plataforma en plataforma y era el... Están en OnlyFit. ¿Eh? No, es real, boludo. Se están vendiendo en 150 dólares la foto. Se están vendiendo tus pies carísimos. Si lo comercializás, dame algo. Monetizá, monetizá. No, yo no, pero algún vivo hizo 300 fotos cuando ahí... ¿Quién? OnlyFit barra Jolujé. Diego. ¿Sabes qué hizo Diego? ¿Qué hizo Diego? Le sacó fotos a los pies, acostó en el piso, le hizo 300 fotos y los está vendiendo en OnlyFit. ¿Sabes lo que hace Diego en OnlyFit? ¿Qué hace? Sube fotos de manos con los dedos apretaditos y dice que son pies. ¡Ay, qué hijo de puta! O sea, lo suena así. Ah, comercializa engañosamente. Y tiene una respuesta automática que dice ¿Qué, me discriminás porque no te gustan mis pies? ¡Ay, qué hijo de puta que es! Porque la gente le dice Diego, me parece que estás subiendo pies y esas son las fotitos. ¡Qué bárbaro! ¿Sabes qué hace Diego en OnlyFit? Le saca fotos a pies de muñecos y te dice ¿Te querés ver conmigo? ¿Te querés ver conmigo? Y cuando vas te manda el muñeco y la persona se decepciona. Happy fit. Bien, Diego, ¿eh? Che, me voy a poner los lentes ahora sí. O sea, no es que me los olvide. Contanos el episodio. ¿Cómo es? Real, en unos sandalias que no las podía caminar llegué con mi marido literal arrastrado. No me levanté en toda la noche y estaba muy nerviosa por ese tema porque no tenía manera de llegar. Y después estaba segura que a medida que fue pasando la noche y que sabíamos que Telefé Noticias iba a ganar el oro. Muy merecido igual. Dije, bueno, listo. ¿Por qué lo decís con ese tono de irónico? No, no, ser irónico. Con ese tono de desprecio. No, no, no. Con ese tono de no me los banco para nada. Para nada, me los re banco. Con ese tono de odio a Barili específicamente. Es amigo de Barili. Ay, claro. Y Roberto Mayo también. El productor, el crente de noticias. ¿Qué lo demuestre? Bueno, nada. ¿Qué lo demuestre? No, bueno, pero bueno, yo soy como es Boca River con Telenoche, obvio. Siempre preferimos que gane Telenoche pero lo re felicito. No era eso. Era que te ganás las ternas cuando tenés el oro. Es como todas las ternas que vos estás. Ah, como que la cronología. La cronología de la noche es ganar el noticiero, van ganando, van ganando. Y yo competía contra Cristina Pérez y Mariana Verón y Marisa Andino. ¿Estabas segura que ganaba Cristina vos? Totalmente. Estaba, aparte ya 12 y 20, yo ya estaba, había tomado todo el vino. Espectacular. Eso es rock. Periodismo para todos. Es hermoso, es hermoso. Es un clásico que los periodistas serios se ponen más en pedo que el resto de la gente en los Martins Hierro. Estaba fuera de mí. Estaba perfecta. ¿Vos te acordás de Sicioli cuando entró corriendo, dio una vuelta en el escenario? Tenenbaum también. También lo hizo. Se competían en el Martins Hierro. Muy bien, muy bien. No, chicos, era las 12 y de ahí. Es una noche de joda. Era las 12, claro, era lo más cerca de una joda que me toca a veces el boliche para ellos, el Martins Hierro. No, no, realmente no soportaba más los sandalios. Entonces estaba descalza y dije, total voy a perder. Te agarró. Mi nombre, y la otra, no entiendo por qué corrí. Corriste tipo, era Jenny de Forrest Gump. Porque aparte te apuraban para hablar, Lu, era como, bueno, dale, 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 si encima te ponía los zapatos. No, no, bueno, eso sin duda, pero entendés que por qué corrí. El moro estaba en 1.5. Sí, mal. Casi, casi 2X en algunos momentos. Dale, Jav, apurate, por favor. No, no, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Igual, igual, igual. Apurate, Lu, por favor, que tenemos que tener el premio. Tengo eso, tengo hasta ahí, ese, ese sample. Ah, ok, eso, 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 Si tirá el barbie, Malibú, tengo eso. Y tengo, mirá, tirá el barbie, tengo este. Paráfas, ¿Dónde me contaron ese programa por un segundo? Jav, apurate, por favor, que tenemos que entregar. No tengo más. Son dos tiras. Son dos, nada más. Dos samples. Es que me ensamblaron acá en Tierra del Fuego. Pero luego igual. Claro, es verdad. Ay, muy divertido. Bueno, sensaciones encontradas con el chiste. Esa es la sensación. ¿Quieren cancelar a Benjamadeo al 11.22.40? Contanos, Lu, que... Bueno, vamos a lo nuestro, sí. ¿Qué tenemos para hacer? Hoy es un día, si te toca ir al centro, no vayas, en la medida de lo posible. Sobre todo lo que tenga que ver con el Congreso de la Nación, va a haber una enorme movilización. El gobierno está como muy con hipótesis de incidentes y bla, vamos a ver. Recuerden que, en general, siempre que se discute algo vinculado a temas jubilatorios, genera mucha movilización y en el último tiempo también mucha represión, por decirlo de alguna manera. Y hoy va a ser muy grande la movilización. Está como... Hasta ahora, las dos que hubo eran más chicas, eran más de la izquierda. Ahora van a estar la CGT, digamos, van a haber organizaciones más grandes. Eso, por un lado, ¿por qué pasa todo esto? Porque, a ver si me siguen con este relato, se votó una reforma jubilatoria. Fue ley, ¿no? Ya hace dos semanas. ¿Eso qué significó? Que al gobierno, el Congreso, le vota una reforma que pone como una fórmula de actualización de las jubilaciones, que no era tan grosera, no es que era algo, digamos, el gobierno dice que tiene un costo fiscal altísimo, no era de esas, ¿viste? que a veces prueban cosas que son inaplicables después en la práctica. No era tan así, pero les recomponía también lo que los jubilados perdieron con ese picazo inflacionario que hubo en enero y que les quedó, porque el gobierno después hizo una fórmula por decreto, pero les quedó como pendiente una actualización del 8,2%. Y tenés también en esa fórmula jubilatoria como un criterio de actualización, que lo que hace es, el gobierno, no es una diferencia de plata tanto en los jubilados, como el gobierno lo que hizo fue, en vez de cambiar la fórmula, te pone un bono todos los meses, ¿no? Para que te llegue a un punto que son 311 mil pesos más o menos y se va moviendo. Ahora, el gobierno decide cada mes si da ese bono de 70 mil pesos o no, si gasta esa plata o no. El bono está congelado. Esta reforma, sí, pero además lo deciden ellos, vos todos los meses, ¿me lo vas a dar este mes? ¿Sí o no? No, pero porque el gobierno viene actualizando y había dicho que ya con la actualización había logrado recomponer. Claro, por eso, y ellos el bono va a fijar. Pero el bono está fijo. Pero se actualiza con el criterio de esa actualización, pero el bono va fijo. Pero esta reforma no es en monto, medio que lo que cobrarían es lo mismo, lo que sí no tenés esa arbitrariedad del bono. O sea, para llegar a esa plata, vos lo tenés por una ley. En este caso, lo tenías porque el gobierno decide cada mes y un mes no lo decide más y listo, no lo tenés más. Eso es lo que Javier Milei vetó, ¿está bien? En su totalidad. Es un veto importante. Cristina había vetado en su momento una reforma jubilatoria que es la del 82% móvil. Él vetó todo. Primero iban a hacer unos artículos, después fue todo. Y para que el Congreso pueda insistir, o sea, al vetarlo, listo, no existe más esa ley. Entonces el Congreso tiene una herramienta constitucional para insistir. ¿Cuál es? Vos tenés que conseguir que haya sesión en diputados y en el Senado. Ahora está en diputados esta sesión de hoy y que consigas el dos tercios de los votos. Claro. ¿No? Hagan la cuenta. 86 más 86, ¿cuánto es? 172. Ahí está. Con ese número vos tenés los dos tercios. 173 es lo que das, porque es eso más uno. Entonces, ¿qué necesita el gobierno? Me bajé rápido, ¿no? No, no, tema A, tema A, no estudié frópera. Rápido. Yo no le intentaba directo. Vamos al regreso directo. Es un acto reflejo lo que usé. Sí, sí, boludo. Te arrancó. Es que no, no, la matemática no. No estudié. No pude. Venía como tratando de seguirme y ahí lo maté. ¿Me bajé? Bueno, entonces, la oposición necesita el dos tercios de los votos para insistir. Y lo que va a pasar hoy es que es esa sesión donde se define eso y el gobierno en una jugada que fue muy polémica sobre todo para la UCR, no polémica la jugada, muy eficaz la jugada que fue, consiguió que cinco radicales que habían votado a favor de esta reforma se den vuelta. Se den vuelta. Bien. ¿No? La verdad, un gran momento para la UCR. nos salen los contentos que están de los picos más altos de emoción. Un momento, claro, un momento de máxima participación histórica para la UCR. Tanto es muy contento. Que hace honor a su revolución en el parque y que vota en contra de su propio proyecto tres días después. Eso, claro, gracias por acotarme este dato. El proyecto es radical. Claro, claro. Sepámoslo. Entonces. Y de esta manera no es que el radicalismo se define a sí mismo, ¿no? No, 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 Esto es una expresión del radicalismo. No es que esto ya haya pasado. No es que el radicalismo funcione de esta manera. Esto es una expresión individual, 100%, del radicalismo. Lo llamó Milley y fueron, ¿no? Entonces, se pusieron de acuerdo en que no, como que no es momento para darle, para darle este golpe al gobierno. Acá se está jugando algo muy importante, más allá de la reforma, que es en la política. Es, si el gobierno hace un veto total y el Congreso le insiste que es algo que no pasa hace un montón de tiempo y lo logra, es como una derrota política, son esas bisagras, ¿viste? Es como, perdés mucho. Ellos se la jugaron mucho con el veto total, que es lo que suelen hacer, que es jugársela dos pasos, dos estaciones más de lo que uno supone. Ahora, con esto, así como estaba ahora, igual es final abierto, ¿eh? Sí. Pero, hasta ayer a la noche, es como, lo logran. Ah, bien. Porque, ¿qué pasa? Si no consigue la oposición los dos tercios, no es que lo puede tratar la semana que viene, es decir, pará, nos acomodamos, los radicales que se dieron vuelta, vuelven para atrás, nos ponemos todos, no, ya está. Por este año, ya está. Claro. A favor del gobierno, voy a decir que, yo creo que, pasa siempre que la política usa a los jubilados para pegarle al gobierno. Digamos, porque, aparte de esta reforma que también ya el peronismo ha presentado una fórmula también y la hizo pasar por senadores, ¿no? Sí. La otra, digo, el peronismo viene de gobernar hace un año y hizo un desastre con los jubilados, hizo la movida de los bonos, los jubilados perdieron contra la inflación, entonces, ahora es como que se acuerdan de los jubilados y usan la fórmula jubilatoria para decir, nosotros pensamos los jubilados, no, mentira, entonces, le voy a conceder eso al gobierno. Sí, eso es así. Voy a decir que, es verdad que una de las variables más grandes del ajuste del gobierno fueron las jubilaciones. Sí. Y que, según escuché en el podcast de Leandro Sicarelli, no es tanta la diferencia para recomponer un poco la guita que le está sacando a los viejos. Es que, el problema con esta reforma es que hay reforma, bueno, exacto, hay mucho cinismo político, hay mucho de todo eso que decís, pero esta, que había hecho el radicalismo justamente, era una reforma como bastante... La fórmula estaba bien. Sensata, la fórmula estaba bien. Hay una sola, hay un par de artículos que los ponían en compromiso, uno es el de resolver, no voy a entrar en esto porque los voy a aburrir, pero son las cajas provinciales de jubilaciones, que es como un quilombo histórico, lo tienen todos los gobiernos, y era como con un artículo decían, lo tenés que resolver en seis meses. Eso era un delirio, no había manera, era obvio que había que vetarlo, y esa fue, si querés, la picardía metida dentro, pero el resto, eso del 8%, de hecho el gobierno como que estaba buscando también la manera de eso de en algún momento solucionarlo, no es que no había un delirio adentro de esa fórmula. Es un pequeño esfuerzo que hace es para darle un poco de guita a los jubilados que la están pasando como el culo y bueno, ajustar alguna otra cosa. El tema por eso, el esfuerzo si querés, ellos lo hacen con esto de que cada mes te dan el bono, pero esto es lo que los pone y por eso el salta tanto. Entiendo que el bono actualizado serían, según los cálculos que hizo Sicarelli, así que me lo voy a poner, son 78 lucas en vez de 70. Y eso da un total agregado de... La diferencia son 13 mil pesos. Claro, digo, Por jubilado. No es, o sea, y tal vez a alguien realmente lo... Y aparte ganás una discusión, digamos, porque realmente podés plantear yo estoy mejor que cuando vos me dejaste en noviembre de 2023. Ellos prefieren hacerlo ellos cuando quieren ellos como quieren ellos. Y no que la oposición les imponga un compromiso por ley a plazo, digamos, sin plazo, es para siempre, hasta que haya otra ley. Es como que te hacen una fórmula fija que la tenés que sostener en el tiempo. Ellos eso no lo querían, no lo querían aceptar, lo que tratan de hacer es compensar. A lo mejor te suben el bono porque se está esperando que suba el bono, de hecho parecía que iba a ser un anuncio y al final no se hizo. Como que esos 8 mil pesos te los pongan en el bono. Pero no deja de ser esto que te digo, que es lo mismo que hacía Alberto Fernández. Sí, sí. Que es con un bono te van como, bueno, conteniendo. Chicos, 311 mil pesos estamos hablando. Sí, sí, sí. Es un número que... Volvamos al número. No, no, no hay manera. Volvamos al número. No hay manera de pensar cómo mierda viven porque entre medicamento, comida, ni hablar alquiler, si tienen, no sé, es una locura. Entonces, ¿en qué está? Bueno, por eso, la situación es que se llega hoy a esta sesión con el gobierno convencido de que logró romper el número y que tiene 90 votos, que es cierto, a esta hora es cierto, pero la oposición, porque también es una derrota tremenda para la oposición, si llaman a una sesión para insistir y pierden. Claro. Es un triunfo grande para el gobierno, una derrota grande para la oposición. Estaban viendo como caminos alternativos, es como las coreos del Congreso que están pensando una coreo que si le sale es buena, que es que vos logres que si tal haces tal cosa, tal haces tal otra, lo vas por una cosa parcial, va a comisión. Y si se queda en comisión, podés volver a insistir este año. Esa es la coreo ideal en este momento para la oposición. Porque los votos ya no los tiene. Porque no los tiene si van para insistir por la totalidad de la ley, pero bueno, si van por una parte y no todo el peronismo dice no, yo no me voy a bajar, están ahora bailando en ensayos. Bailando por un voto. En ensayos y la función la vas a ver hoy a partir de las 11 de la mañana. El jueves hay sesión en el Senado por los fondos de la CIDE. En duda. En duda. Atención, en duda. El jueves no hay sesión en el Senado por los fondos de la CIDE. En duda también. En duda. El jueves no hay Senado y se disuelve el gobierno. Eso no es cierto. Eso no. Eso no es cierto. Lo interesante de esta época para el que le interesa la cosa legislativa, para el que le aburre es un embole, es que a diferencia de otras épocas donde el Congreso era medio una escribanía o que no aprobaban nada porque no había manera de generar mayorías para nada, ahora hay mucha rosca, mucho voto, mucho que se salta, mucho que va y viene. En el Senado de la Nación hay tres temas. Uno que le interesa al gobierno y dos que son malas noticias. Una es que le rechacen finalmente los fondos reservados de la CIDE, eran 100 mil millones de pesos. Yo había escuchado que ya se ejecutaron esos fondos. ¿Es mentira? No sé si gastaron pero ya pasaron a la caja de la CIDE, figuran como erogados con lo cual medio que cuando le bajes el decreto no es que tiene que devolverlos la plata. La discusión ahí va a estar si siguen siendo reservados o no esos... Hay un montón de discusiones. Si vos, si rechazan el decreto que tienen los votos sobrados, de hecho Mauricio Macri le dijo los senadores del PRO van a actuar igual que en diputados que es ir en contra del decreto por los 100 mil millones de pesos, ahí en teoría los perdiste pero hay una discusión técnica sobre si cuando está vigente el decreto vos los erogaste medio ya está, no se vuelve para tener que devolver la plata. Pero algunos dicen no, bueno, pará porque técnicamente no los gastaron. ¿No va a venir Estiuso con los 100 mil millones de pesos a decir chicos, acá están? Estiuso es consultor ahora. Bueno. ¿Tenés que hacerle alguna consulta? ¿Tenés que hacerle alguna consulta, Estiuso? No tengo la voz si no te haría el chiste si no te haría te haría un Del Moro de Estiuso pero no lo tengo. Ay, por favor. ¿Cómo habla? No sé cómo habla. En la serie de Nisman está. ¿Cómo está el Nisman? Exacto. Ah, sí, pero no lo vi. Ay, mirá, la está buenísima. No lo voy a ver. Ya apareces que embole pero te juro que es muy apasionante. Es un poco todo lo que esperás que sea Estiuso. ¿En serio? Sí. O sea, ¿la voz de Estiuso le pega? La cara le pega. La cara le pega. La cara le pega a la voz. La cara le pega. Vi fotos, vi fotos pero no lo escuché. No, es muy importante. O sea, como que tal cual. La música. Que obviamente él dice que ya sabe todo. Todo lo que pasó con todo. Con todas las cosas de Argentina. Con todo. Con todo. Con la historia. Con todo. Se viene el stream, ¿no? Ahí sería. Jaime online. Sí, Jaime en la calle. Jaime en la calle. El caputo tiene un stream, chicos. ¿Lo vieron? Imperdible. Viernes. No, no, no. ¿Cuál? El ministro de Economía tiene un stream que es... Pero que habla de coger, nada que ver. No habla de nada de economía. Habla de hamburguesas. Sí, sí, sí. Se junta los viernes. Y prueban planchetas. Y hacen recetas. Prueban comida en vivo y después dicen yo el misionero lo hago así. Lo random. Bueno, yo en realidad soy fanático de las hamburguesas. Viernes de tequeños hacen este viernes. Hacen mundial de alfajores. Vaca. Claro. Vaca tipulop. Sí. Y está Toto Caputo ese que dice se pueden meter seis tequeños en la boca. Este país nos ha acostumbrado a los seres humanos y este país nos ha acostumbrado a cosas increíbles. Puede ser. Puede pasar. Bueno, entonces tienen tres cosas. Fondos reservados, financiamiento universitario que esa es otra fórmula como de pago de financiamiento de las universidades que el gobierno también dijo que va a vetar si sale y boleta única. Boleta única. ¿Va a salir boleta única? ¿Va a ser? Mira, supuestamente sí pero al final no. Ah. Parece que no. El vaivén es permanente y es total. ¿Por qué está en duda la sesión? Por esto. ¿Por la boleta única? Porque el gobierno no tiene los votos para... O sea, puede que hay sesión y el gobierno lo único bueno que tiene para recibir esa sesión es la boleta única y no tenés los votos y te hacen... te dan las otras dos palizas que financiamiento universitario rechazó al decreto de fondos reservados. Su boleta. Y a la vez el peronismo tiene miedo de dar quórum porque si das quórum no quiere que le aprueben la boleta única gracias por siempre insistir cuando no vamos a hacer la boleta única le mandamos saludos a todo el sistema político que no quiere la boleta única. Bueno, por esa razón una sesión que ya se postergó de la semana pasada a esta a esta hora no está definida. No te digo que no ni que sí. Pero estaba muy segura que el jueves había sesión sesión larga empezado a las 12 iban a discutir todos estos temas y ahora no está tan claro porque bueno cada uno está con su problema. Iban a maratonear y no se quedaron con la picada en la mano. No, capaz maratonean yo creo que se quedan con la picada en la mano pero capaz maratonean y yo me equivoco. Me gustan las analogías que estamos usando para este tema en el bailando igual fue un favorito. Sí, sí, sí. A mí la corio de los legisladores me dio. La corio me gustó la corio. Faltó el momento Moria y Debrito punteándolos. ¿Miley presenta el presupuesto en vivo? Ah, sí. El domingo es showtime. Lluvia de digamos. Showtime. Digamos o sea. Hay que darle que sería un buen nombre de programa de stream Digamos o sea. O sea, digamos. Digamos o sea, digamos o sea. O sea, digamos. Está bueno. O sea, es muy bueno. Es muy bueno para el programa de stream. O sea, digamos. O sea, digamos jueves a las 7 de la tarde ¿te parece bien? Sí. Pero no se habla del país. No, no. Siempre se habla de hamburguesas. No. Otra cosa. Otra cosa. Viajes. Ay, me gusta. O sea, digamos. Y te dan tips y cosas que no te pueden faltar según el destino donde vayas. Para armar la maleta. Claro. La maleta. Get ready with me. Get ready with me. Con Karina Milei. Sí. Llegás a Fiumicino. De perro. Cosas que no tenés que hacer cuando llegás a Roma. Claro. Fiumicino. ¿Cómo cuidar mascotas? ¿Querés visitar el cucú de Carlos Paz? Te doy 5 tips para que no te pierdas nada, nada, nada de la recorrida. O sea, digamos. O sea, digamos. Este fue el día de los formatos. Con los hermanos Milei. Alguien que anote, ¿no? Sí, si no. Yo me olvido de todo. Muchísimas ideas tiradas y que nadie va a cobrar un peso y alguien las va a robar por siempre. Alguien roba. Ya vendimos reagresiones que es un formato. Es un formato. Son dos temporadas, capítulos 40 minutos en donde Rolón analiza la infancia de las personas malignas de la humanidad. ¿Cómo, por ejemplo? Hitler, Mussolini. Malignas, malignas. Claro, malignas. Entonces vos ves. Asesinos, seriales. Es como si fuese un Joker de Origins. Claro. Pero de personalidades reales. Para entender qué les pasó durante la infancia y no repetirlo. ¿Qué hicieron esos padres con ese niño para que ese niño sea así? Que hay que ajustar. Reagresiones. Está muy bien el juego con regresiones y regresiones. Y todo Benjam Amadeo que es una mente brillante. Mal exprimida. ¿Qué días y a qué hora te gustaría? Mal exprimida. ¿Martes a las 21? Sí, qué lindo día el martes. Por eso. O lunes a la noche también. Lunes también. Con Joaquín Morales Solá podés competir. Sí, no, pero es Rolón. Es competir. Ah, competir con Joaquín. Perdón, perdón. Pensé que Joaquín conduciendo reagresiones. No, no, es Rolón. No, no, es Rolón. Es Rolón, Rolón. Rolón, Rolón. Rolón, Rolón. Rolón, Rolón. Sí, sí, sí. Con una luz enital. Sí, sí. Vos también querés saber como yo qué les pasó de chicos, ¿no? Y ahí arranca el primer. Reagresiones. Es muy bueno, lo quiero ver. ¿Por qué mata el que mata? ¿Por qué mata el que mata? ¿Por qué muere el que muere? Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá. Claro, por el capítulo 4 se los llegó. Reagresiones, chicos. Son pelotudos. No, es re agresiones. No, pará, pará. Cortá un segundo la musiquita de mierda, pelotudo. Despedí a alguien. Sí. A ver, filmame a los chicos de estos. ¿Qué mierda están haciendo? Fue Diego que quiso romper el formato. Un solo laburo tenía. Sí, boludo. Una sola. Que poner la A en el medio de la palabra. A mí me dijo Diego que no le gustaba la A ahí, por eso. A mí me dijo Diego que bujón. Vacía el locker, amigo. Diego, ¿te podés retirar un ratito, Diego? Vacía el locker es muy bueno. Te podés retirar un ratito, Diego. Vacía el locker. Gracias, Diego. Vacía el locker. Vacía el locker. Que se siente Juana. Juana, sentate. No, no está Juana. Sentate vos, Nacho. Desinstalá tu pendrive en modo seguro y retirate. Gracias, Nacho. Sí. No, yo vine acá de invitado. Extraelo bien, eh. La puta que te parió. Extraelo bien. Desinstalá tu pendrive en modo seguro. Se va Diego, chicos. Se va preso casi. Casi que se va preso, eh. Carcelado. Seguilo hasta el final. Quiero ver que salga del estado. Queremos verlo tomarse un cabify. Queremos verlo subirse un cabify. O sea, digamos. Mirá, mirá, mirá. No, chicos, lo hace un montón esto. No, bueno, chicos. Está un chiste que... Un horror. No fue tan terrible. Fue un horror. La puta que te parió. No vuelvas más, Diego. ¡Me cagaste el programa! Ahí está Gaby. Está Gaby Taxi. Subite. Me está esperando Gaby. Mirá esa foto. Me echamos a Diego. Me cagaste el programa. Y mañana hacemos la marcha por la recomposición de Diego. Sí, porque hay muchos desempleados. Si no, no dimos cuenta. Es un momento del empleo muy difícil. Mañana no sea, digamos. Ya me olvidé en qué estamos. Perdón, perdón. No, me divertí muchísimo y el pendrive, en modo seguro, me parece lo mejor del año. Ah, lo de Milei, el domingo. Ahí está. Showtime. Showtime de... De Milei. Vieron que les gusta generar como eventos cíclicamente. El último ya fue hace bastante, que fue el pacto de mayo el 9 de julio. Está con Gaby. Ahí está Gaby. Llévalo. Me está esperando Gaby. No, taxi no. Tiene que venir la policía. El patrullero. Traigan el snakeboard. Sí, sí. Que se vayan el snakeboard, Bart. Si no sabe andar, que aprenda. Que aprenda a andar y se caiga, que se lastime la rodilla. Que sea un castigo hasta el final. Sí. Una tortura. Acá somos muy exigentes. Una tortura hasta el final. No permitimos que la gente se confunda. Homer. ¿Qué? Armaron la gráfica en viva de reagresiones y él puso regresiones. Regresiones. ¿Cómo puede ser tan hijo de puta? ¿A vos te parece? ¿Cómo desde las 8 de la mañana dando un coso al aire y él le... Ahorró en un carácter. Te lo mea. Te lo mea. Te lo mea. Te lo mea. Lo echaron en Estados Unidos porque empezó en la reunión de Breaking Bad. Él trajo la filmina y era Breaking Dad. Y era Breaking... ¿Entendés? Él cambió la B larga por la D. Y de ahí viene. Y de ahí viene. Pero no habla de castellano hace un poquito. ¿Sabés lo que hace Diego? Bajo una moto. Cuando se manifiestan los jubilados, se disfraza de jubilado y prende fuego a autos. ¡No! ¡Clásica de Diego! ¡Está pasando! ¡Clásica de Diego! ¡Clásica de Diego! Sí. ¡Clásica! ¿Sabés cuál hace? ¿Cuál hace? Estudió al valilería para conseguir un laburo haciendo piletas de natación y poner de manera despareja las venecitas. ¡Ay, qué hijo de puta que es! La gente toquera. ¡Qué hijo de puta que es! ¿Sabés la que hace Diego, no? Te pone la venecita blanca en el medio y queda reloj. ¿Sabés qué hace Diego? Se hace maestro mayor de obras y te invierte las canillas. ¡No seas hijo de puta! La fría está en la izquierda. La que hace Diego mucho es cuando ve que hay cemento fresco y lo pisa. ¡Ay, qué hijo de puta que es! ¿Pero sabés cómo lo pisa? Hace huellitas de perro para que le eche de culpa al perro y no a él. ¡Ay, es un mierda! ¡Es un mierda! Las venecitas de natación. ¡Es la queca! ¡Es la queca! ¡Es la queca! Muy de Diego eso. Se hizo un curso para colocar aires acondicionados y el aparato te lo pone adentro. ¡Oh! ¡Con ruido! ¿Sabés lo que hizo en mi casa? Me lo puso al revés. Entonces el aire va para el techo. ¡No! Es un hijo de puta, Diego. Es un hijo de puta. A mí me lo puso en el piso. Solo está frío el piso. ¡Ay! Es como una loza radiante del frío. ¡No! Entonces Milley le presenta el domingo. Entonces Milley presenta el domingo en el Congreso de la Nación. El presupuesto es algo que no hacen los presidentes. Él lo va a hacer. En general lo hacen los ministros de Economía. Es un tema, es como para él. ¿Es una cadena nacional como un horípico? Es una cadena nacional. Sí, 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 por eso. De hecho, ¿quién me contó hoy? ¿Hay una banda telonera? Que Susana, vieron que... Ah, los lleva al living. No. Ah. Susana Jiménez tenía el domingo el programa. ¿Y lo corrió? ¿Hay cadena nacional? ¡No! ¡No! ¿Cómo debe estar Luisito Chela? No sé, quiero preguntar bien. ¿Cristina habla el viernes? Ay, Cristina habla el viernes, me olvidé. Me he hecho ese... Lo acaba de anunciar. Acaba de poner un posteo. Ya se los leo. Hace un ratito lo mandaron. ¿Cómo está el beef? Está full intrusos, ¿eh? Está todo full intrusos. Bueno, ella, claro, se subió la... Está subiendo la ola. ¡Foy! Sí. Aparte, es bien de economía. Vieron que ellos están como discutiendo por economía. Sí. En teoría. Y entonces, él va a hablar el domingo de economía, porque va a presentar la ley de presupuesto, que es la ley de leyes, se le dice, que es, bueno, la que rige un poco todo. Y ella, justamente, hablando del tema, anuncia recién, el viernes nos vemos en Merlo, con signo de pregunta. Ahí está, ¿no? Con signo de aclamación. Con signo de aclamación. Gracias. Hacen los trima, amiga, que se llame Sinceramente. Sí, 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 claro. O sea, digamos y Sinceramente. Sinceramente. Y todo el arco. Todo, todo. Vuelve con la frase que generó la discusión entre ellos el viernes pasado, que es, sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido. Opa. Ah, ¿es estúpido? Acá se lee como... ¿A quién se lo dice? Bueno, no, claro. ¿A quién se lo dice? No, bueno, porque... Pongamos tres opciones. La economía estúpida. Pongamos tres opciones. Se lo dice a Pichu, se lo dice a Sevi Shurman o a Milley. A Milley usando una frase emblemática, que es la economía estúpida, que es la frase de Estados Unidos. Es un homenaje a Malala. Ah. Malala. Acá es un homenaje a Malala. Es una remora margarita. ¿Quién era Malala? ¿La de Floricienta? Claro. ¡Estúpido! Un personaje de Floricienta que decía mucho la palabra estúpida. Imaginás que arranque el stream de sinceramente diciendo, alguien está en problemas. Ay, sería espectacular. Ay, sería hermoso. Porque ya que está, que la hagan bien. Chicos, a fondo. Está para eso, ¿eh? Sí, show o nada. La situación está para eso. Sí, re. ¿Sabés lo que hace Diego? Uf. Uy, Dios. No, nada. Yo tengo hasta ahí. Ah, ¿es esto? Ya ni siquiera está bien. En un momento, ¿viste? Sí, es como que ya ni siquiera... Es que cada uno rellene con lo que quiere. ¡El acto curioso! ¡El acto curioso! Registralo, amor. Registralo. Yo sé que te gustó, pero te gustó, no lo podés empezar a hacer. Igual te podés decir una cosa, Miró, te podés decir una cosa. Te regalo el concepto, porque te sale mejor a vos que a mí. Claro, me gusta más cómo lo hace Jimena que cómo lo haces vos. ¿Eso te regaló? No, amigo, no. Nada te sale... Sí. Todo te sale mejor a vos. Medio de cuando lo hacías vos, me rompía un poco las pelotas. Ah. Y ahora que lo hace Jimena, me gusta. Mirá. Ah. Este viernes me presento en La Plata. Ah. La ciudad de La Plata. Bien. Era una sala enorme, maravillosa, hermosa, en el Teatro Coliseo Poder. ¡Uy, qué lindo! Lleno de fantasmas, hermoso. Hermoso, teatro lleno de fantasmas. Sí, hermoso lleno de fantasmas. Pedí que te hagan todo el recorrido, que te lleven a la cúpula donde antes vivía la familia ahí, que te expliquen toda la historia. Te hagas el recorrido, seguro. ¿Ya lo hiciste? No, todavía no lo hice. No, yo lo hice, hacerlo. Es fantástico. Me pasó en el astengo de Rosario. De Rosario. Me hicieron el recorrido y vi un fantasma. Ah, ¿lo viste? Re. Boluda, en un momento pasa un chabón y me dice, disculpa, ¿un baño por acá? Sí. Y yo le digo, acá arriba donde están los camarines, justo al lado del camarín que está prendido, el único que está abierto y prendido, que era el mío, hay un baño. No, no, voy a ir por acá. Y se metió en un pasillo oscuro. Por la miedo. Desapareció en un pasillo con oscuridad total. Y viene el encargado del teatro de Las Tengo y le digo, un compañero tuyo recién me preguntó dónde había un baño. Y me dijo, no hay ningún compañero mío acá. Wow, motherfucker. Que lo juro, por Dios, eh. Que lo demuestre. Se me puso la piel rara. Que lo demuestre. Una persona, te lo juro, eh. ¿Cómo estás diciendo? Una campera negra, como si fuera un empleado del teatro, boluda, real. Wow. Y me dice, era un señor grande el otro, y me dice, no hay ningún compañero mío acá. No, claro, lo viste a Carlito, que está muerto hace 20 años. Vivo por lo menos no, me dijo. Como diciendo, lo que viste es un fantasma. Pero real me dijo, me dice, un baño. Un fantasma educado. Y digo, acá arriba. Y vino el fantasma. No, no, voy a ir por acá. Y se metió en un pasillo. O sea, si los fantasmas van a ser así, no me joden tanto. Igual viene gallina cuando yo me dijo, no hay nadie. Y me quedé esperando y nunca más salió del pasillo, ¿entendés? ¿Qué te quedás esperando? Yo me voy a ir de mierda. Yo me meto en el pasillo a ver qué hay. ¿Viste crees que es una película esto? Es hermoso que los teatros estén llenos de fantasmas. Y sí. Hermoso. Así que este viernes en el Teatro Coliseo Podestá. Y el sábado en Canning, en el Teatro Canning. Qué lindo teatro también. Que pusieron afiches en la calle, me encanta. Hay afiches en calle, ¿entendés? Los de los políticos. Vas a señores teatros, ¿eh? No entrás y se te dibuja una calavera. A ver, acá te da gana de arrancar ahí un soliloquio. Cero no ser. Como se dice, un faro. Otro showroom. Un alumbre. Así que bueno, o en La Plata o en Canning me ven este fin de semana. Y yo me voy yendo. Entonces no, no, no te quedás. No te quedás. Pará, Lu. Yo tengo ahí Lu, se queda, no la despidas. Se queda, no la despidas. Aparte me dijeron que estás en patas. Sí. Chicos, pará, me pasó algo, una pavada. Pará, pero yo trabajaba en Noticias hace un millón de años. Fue mi primer trabajo, bueno, más o menos mi primer trabajo. ¿En la revista Noticias? Sí. Lo que vos digas trabajo Noticias se me pone muy amplio el espectro. Claro. En la revista. Es literalmente lo que trabajas. En el teleperfil. Yo siempre estoy descalza, en el canal siempre estoy descalza. O sea, es normal estar descalza, me cuestan los tacos. Pero estoy descalza, me gusta descalza. Fue un roaming eso que hacen para pisar la tierra. No, no, qué sé yo. Pero es que es bárbaro, ¿viste? No, roaming es como me levanto yo. En Rosario, en un barrio que andaba en patas todo el día. No, pero dicen que es bárbaro estar en patas para estar en conexión con la tierra porque te descargas toda la electricidad de todas las cosas que estamos todo el día tocando. Dale, ahora seguimos con vos, hippie. Gracias, hippie. Gracias. Esto fue el móvil. Esto fue el móvil hippie desde la puerta de Poan. Y ya saben quién vende tartas con semillas activadas en el equipo. ¿Sabes lo que hace Diego? ¿Vos sabés lo que hace Diego? Va a la puerta del Conex a vender budín de zanahoria y en el medio le mete una salchicha. ¡Qué hijo de puta que es! ¡Qué hijo de puta que es! ¿Vos sabés lo que hace Diego? Se para en la puerta de un local, así, digamos, veggie, y te dice explotó el vegano y sacrifica a una persona que no comía carne. Y bueno, está en esa Diego, está en esa rocura, mal. El otro día, en el barrio chino, hay uno de esos, yo no sabía, estábamos ahí en el pasaje Echeverría, que te venden, hay una hamburguesería, unas fotos divinas, salchicha, hamburguesa. Mi hijo va, se compra una salchicha, un pancho, y viene y me dice, ¡ah, esto es un asco! Era vegano, y la foto no decía. El típico de Diego, lo vendió Diego. La foto era alemana directamente, era una salchicha alemana, llena de cerdo adentro. Te voy a decir algo, y te miro porque te considero responsable de esta movida. Yo hay algo que odio en la vida, y son las cosas con sabor A. Ay, sí. Claro. Los saborizantes. Odio las cosas con sabor A. Si no sos, no pretendas. Claro, como vos, que tenés sabor a no falopero. A mí me rompen las pelotas, la verdad. Raro. Qué raro, pues. Cuidado los pelos. ¿Sabes lo que hace Diego? Yo puedo más. Va a ser un poco más rebuscado. A ver, dale, vamos, vamos. Vamos con tiempo. Es una exploración, no perdás que prendo la linterna. Cuando Diego conoce a alguien y tiene relaciones sexuales, cuando le practican sexo oral, él se deja muy largo el vello púbico. Sí. Y hace trenzas entre el pelo de la cabeza de ella y su vello púbico, y la deja atada ahí. Ella tiene que cortarse el pelo para poder salir de ahí. ¿Cómo llegó ahí, no? ¿Cómo fue que llegaste ahí? No sé, rapidito. Como que tengo atajos. No sé bien cómo. Luciana, ¿te puedo hacer una pregunta, doble clic en el evento del zapato? ¿Tu momento cenicienta? Sí. Sí. Porque era después de las 12. Por eso. Literal, 12 y 20 eran. Y aparte, vos manejás una calabaza. Yo manejo una calabaza. Los zapatos te apretaban, te empezaron a apretar, ¿fue en un hotel, en las fiestas? ¿Te empezaron a apretar en el hotel, o cuando te los pusiste en tu casa dijiste, uy, me parece que estoy en el horno con estos zapatos? No, yo no me los puse en mi casa. Me los trajo el vestuarista al hotel. Ahí está. Y me paré un minuto, un minuto. Y dije, uf, parece raro esto. Porque yo no es que no, o sea, puedo usar tacos, pero depende mucho cómo está hecho. Claro, el incómodo, justo eso será el incómodo. Claro. A veces pasa, muchas veces. A veces pasa. Y entonces, pero dije, no me di cuenta. Y hago real, camino hasta el ascensor, y dije, se está complicando. Estoy en el horno. Y el momento en que empezamos, la alfombra roja, todo eso, iba agarrada, pero agarrada de mi marido, como por caerme, ¿entendés? Es incómodo. Entonces estaba como muy traumada, porque yo aparte estaba nominado a la nata y yo tenía que subir si él ganaba. Ah. Y era como... No, y aparte ahí no daba a subir descalzo. Exacto. Lo tuyo, bueno, te haces cargo vos de tu premio. Obvio. Y ibas a caminar incómodo, parecía que habías terminado un Iron Man. No, no, claro. Y era muy lejos. Y era como una persona borracha. Como tu rubro. Como mi rubro, la borracha del equipo. Y entonces fue traumático. El programa de Susana Jiménez se pasa para el 22. Ahí está. Así como estaba el 15, con los mismos artistas, los mismos invitados y todo. O sea, para el domingo 22. ¿Y no empezaba un programa el 22? ¿Vivo? El de Susana Jiménez. No, el de Susana y después el otro. O sea, empieza otro y no nos importa. Sí. Nuestra relación directa con Susana. Uno como reglas. Luis Chelan. El 23 empieza Gran Hermano. Ah, está bien. No, Gran Hermano no. La otra, la voz, cantando. ¿Eh? En América. No, 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 igual no. Gracias, Jiménez. No, era lo que yo quería. La hippie. Era algo de telefe. La TVía disfuncional. Gracias a todos y todas por haber venido y estado hoy aquí. Gracias, Lu, por venir. Gracias, Benja. Un placer. Yo me quedo, sigue el turno. Ah, así es. Yo me quedo. Voy a volver el turno. ¿Querés quedarte hablando sin parar mientras te dejamos la cortina y vos ya entras a hacer el único brava? Puedo contarles cosas que hace Diego. Dale. Oh, Dios. 15 minutos de cosas que hace Diego de la mano de Benjamín Amadeo. Nosotros nos retiramos y nos reencontramos mañana a 8 de la mañana o 6 para quienes prendan de temprano. Gracias. Hasta luego. Tenés formas más simples de proteger tu celular. Con BBVA Seguros, contratá tu seguro de celular y todos tus seguros directamente por WhatsApp. Sí, es rápido y fácil. Escribinos. BBVA Seguros.